La jornada 13, acabamos de observar la victoria de Bucaramanga frente a Águilas, un equipo que se afianza en la primera posición, que marcha muy bien el conjunto de Rafael Dudamel y Nacional, que verdaderamente está aferrado a lograr la clasificación. Nacional, en este momento, ocupa la decimosexta posición, tiene 13 puntos, no está distante, la verdad es que hay mucho camino todavía por recorrer, no está lejos, apareció la victoria de la jornada anterior, eso podríamos decir que revitaliza, da confianza de cara a lo que se viene para el equipo verdolaga, pero sigue bajo esa tensión, bajo esa presión, bajo esa sensación y esa atmósfera de que los hinchas están inconformes, de que muchos no tienen mucha credibilidad en el equipo de repeto y que difícilmente va a lograr la clasificación. Bueno, hoy es una muy buena oportunidad para seguir reivindicándose, para seguir demostrando que puede estar en la fiesta del fútbol colombiano, va a enfrentar a Jaguares, que de igual manera si logra sacar los tres puntos hoy en patio ajeno, en la cancha del Atanasio Girardot, hay que decir que estará saltando la posición número 8, ocupada por el Independiente Medellín, tiene 16 puntos, Medellín es el octavo con 18 unidades, así que el partido promete, promete bastante porque enfrentamos a un coloso del fútbol colombiano como Atlético Nacional y el otro es Jaguares, equipo que viene bien, que ha mantenido una regularidad y que ha logrado mantenerse en la mitad de la tabla de posiciones. Así es, es correcto, este es partido aplazado, se pone al día entonces, este compromiso por la fecha 8 y a continuación tendremos partido adelantado, tenemos entonces jornada de aplazado y adelantado por la fecha 15 y es entonces el plato futbolero que tenemos a través de Blu Radio y todas nuestras redes sociales. Ya está listo el Atlético Nacional con la nómina, mi querido Cristian Marín con Harlen Castillo con el número 1, contamos con Joan Castro, ahí estará marcado con la 23, Juan José Aria, Felipe Aguirre con la 3, Álvaro Angulo por la izquierda con el 77, Robert Mejía con la 14, Agustín Álvarez con el número 15, con la 10, Pablo Zeppelin estará apareciendo, Edir Ocampo con la 18, Emilio Aristizaba con la 39 y Oscar Perea con la número 22. Bueno, la principal novedad seguramente es la presencia de Emilio Aristizaba, el hijo de Víctor Hugo, ¿no?, que hoy recibe la confianza de arranque, va a ser el centro atacante del equipo de Repeto, pone a Perea, Zeppelin y pone a Ocampo, juventud de mitad de campo hacia adelante, velocidad, agresividad, con la presencia de Perea y de Ocampo por las bandas, por dentro Zeppelin y que es un conductor natural, un conector de ataque, volantes posicionales, termina siendo Mejía, termina siendo también Álvarez, Álvarez un poquito más sueldo que Robert Mejía, pero Mejía también es un hombre que le gusta caminar hacia adelante y además, si encuentra ventaja, encuentra tiempo y espacio, tiene muy buena media distancia. ¿Cómo se para entonces? Jaguares en la voz de Davis Valero, el relator que nos estará acompañando esta tarde noche en el Estadio Atanasio Girardot. Así es, Cristian, Giovanni Vanguera estará encargado de resguardar el arco de Jaguares de Córdoba, con la número 12, Carlos Pájaro con la número 13, Kevin Riascos con la número 2, Leonardo Escorcia marcado con la 3, el 27 es para Darwin Andrade, estará en la zona media Kaiser Lenis con el número 15, Juan Roa con el 25, Daniel Padilla con la 26, Luis Fernando Mosquera un poquito más arriba con el número 8, estará Freddy, este es Espinal, ¿no? con el número 18, y estará Wilson Morelo, el capitán, con la número 19. Claro, es un equipo que se va a parar 4-4, 1-1, creo que el conector va a ser Mosquera, adelante Wilson Morelo, por fuera trabaja Lenis, que es muy rápido, Espinal también, por dentro Padilla y Roa, que terminan siendo los hombres del orden, del equilibrio, estamos en el saludo de los capitanes, Morelo Aguirre por el lado de Nacional, Morelo por el lado del equipo visitante, ahí está el equipo arbitral, John Perdomo será el VAR, así que se viene un partido interesante, un partido que promete por todo lo que reviste la importancia, ahora muchos pensarán que una derrota, una caída de Atlético Nacional, lo estaría condenando, y podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos decir que le va a quedar muy difícil al equipo de Repeto lograr la remontada y poderse meter en el lote de clasificados, ganando se va a acercar, pero perdiendo también se va a distanciar, y creo que la probabilidad va a empezarse a reducir considerablemente, de ahí entonces la obligación para Atlético Nacional de ganar hoy, ante algunos aficionados que han asomado en el estadio Atanasio Girardot, la asistencia refleja el inconformismo que hay con el rendimiento del equipo, con la poca producción y por la manera como lo han venido trabajando sus administradores en los últimos años, eso ha sido un reflejo y un malestar constante que lo han hecho sentir, sin embargo, todavía no se toman decisiones. El árbitro que ajusta al cronómetro, se viene el partido entre Atlético Nacional y Jaguares, por la octava fecha del fútbol colombiano, partido pactado para las 6 y 10 de la tarde, estamos en el kick-off, 6 y 10 de la tarde en territorio colombiano, rodó el balón en el Atanasio Girardot, ya juega Atlético Nacional, ya juega Jaguares y relata en Blue Radio, el narrador que se escucha y se ve, porque en Blue Radio le ponemos cara a la radio el gran David Valero, el cañonero. Muchas gracias, muchas gracias, Cristian Marín, esto ya se movió en el Atanasio Girardot, rueda el esférico, y la iniciativa la va tomando, Jaguares es el equipo visitante con su azul característico, ya está tomando la pelota desde la zona media, y Agustín Álvarez apareciendo para cerrar el camino, a ver que quería avanzar también Kaiser Leni, de primera recibiendo el balón, ya está por la izquierda desde allí, ojo que querían meterla en profundidad, sin embargo decide mejor tocar hacia atrás, Darwin Andrade haciendo la aparición, primer toque del compromiso, la va dejando sobre la zona media, venía recorriendo el campo Roa, Roa con la pelota que ya la va soltando, la responsabilidad por la parte media, ahora desde el fondo con Leonardo Scorcia, aparece Kevin Riasco, recibe el esférico, controla todo, comienza a hacer los ademanes, en los gestos la seña por la derecha, para que se le muestren, allí apareciendo ya rápidamente, Leni nuevamente, en el toque de Kaiser, ahora apareciendo por la parte media, sin salir de su mitad de terreno de juego, desde allí están armando, a ver que logran hilar, Darwin Andrade tocando con el zaguero, Scorcia, es que mete el pelotazo hacia la derecha, aquí por poco la pierden, la mantienen en el terreno de juego, quería avanzar por allí, marcado con la número 15, está Kaiser Leni, era el que controlaba, por lo menos intentaba, ya recuperó el verde, el verde antioqueño Atlético Nacional, con el esférico, ojo que quieren salir por la derecha, a ver quién se va mostrando, ya apareciendo para empezar, a trabajar con el Atlético Nacional, desde el fondo, va tocando en corto, con calma, no aceleran, buscando hacia la izquierda, a ver quién se va mostrando, van a avanzar, tocan esa pelota en profundidad, y a los hombres en punta, se comienzan a ubicar, está corriendo también, Cepeline ahora intentaba, por lo menos, rescatar la pelota, quiso llegar, pero fue más rápido, el toque hacia la izquierda, ahora buscando la salida, pero ya lo recostaron aquí, al jugador de Jaguares de Córdoba, que se va quedando con el esférico, es marcado con la 18 espinal, esta pelota ahora, por la parte media nuevamente, y recupera el equipo de la visita, avanzamos ya en los primeros dos minutos, dos minutos del compromiso, cero para Nacional, cero para Jaguares, la lucha sobre la circunferencia central, la pelota ya va quedando, para el primer toque del portero, Harleen Castillo, hace la aparición en este compromiso, los primeros dos minutos favorecen a Jaguares, equipo que trata de crecer con la tenencia, con la circulación de pelota, insulsa, tratando de mantener el balón, con los hombres, ojo, ojo, una buena jugada, Pablo Cepeline en el toque, ojo, aquí esa pelota al fondo, todo invalidado, que posición adelantada de Ocampo, que era el que terminaba definiendo, que bien definió Ocampo, más allá de la posición adelantada, que frialdad para pararse frente al guardameta Vanguera, resolver con pierna cambiada, porque no resuelve con su pierna más hábil, resuelve con la pierna izquierda, ahora, hay que mirar si está adelantado, y todo parte de un mal posicionamiento, completamente estirado el equipo de Jaguares, está adelantado, Cepeline que gana la espalda, y gana territorio a la espalda de los mediocampistas de Jaguares, filtra la pelota ante el hombre diatético nacional, que se ubica por delante de Andrade, Andrade no lo perfila bien, le regala todo el pasillo interior, allá controla, recibe, pero está ligeramente adelantado para resolver ante Vanguera, y era una linda anotación, lo que pasa es que sí estaba adelantado, yo creo que, bueno, no sé, ahora, las líneas, no sé qué pueden marcar las líneas, el árbitro se toma su tiempo, para que el VAR trabaje, para que el VAR las trace, yo veo posición adelantada, claro, se confirma la posición adelantada, pero muy buena maniobra de Atlético Nacional, no requirió de muchos pases, Escatima, ahorran el pase, tres toques, ponen a Extremo en posición de gol, resuelve, pero estuvo mal ubicado, la primera clara para Atlético Nacional. Ahí se le apuntamos, la llegada, buena acción por parte del verde antioqueño, la pelota para Jaguares, ojo que la están moviendo desde la zona media, el que aparece constantemente para recibir y descargar de una, ahí está Juan Roa, abrió por izquierda, se va subiendo ahora espinal, va a meter el cintro, la cerraba en el camino, tuvo que aparecer por allí, el jugador Joan Castro para evitar, fundo ya levantaba, desenfundaba la pierna izquierda, atravesó la suya a la derecha, el jugador Joan Castro, para enviar al lateral, será saque de banda, a favor de, el Jaguares de Córdoba, ya lo viene realizando rápidamente, esa pelota en el área, ojo pica en los 5 con 50, tuvo que aparecer Harleen Castillo, la rodilla para recoger, ya controla todo el peligro, la pelota en la salida, por la zona izquierda, mire, uy, con el brazo derecho, envió largo ese balón, hasta la mitad del terreno de juego, por allí que quería adelantar, Álvaro Angulo, se metía hasta el fondo, sin embargo, ya tiene que tocar por la parte media, va retrocediendo de a poco, apareciendo Agustín Álvarez, Robert Mejía complementando, también desde el fondo, Juan José Arias, tocando hacia la izquierda, la pelota ahora, en la línea divisoria, del Atanasio Girardot, se le están mostrando por derecha, ya se sube Joan Castro, está bien recostado allá, picando en punta, proyectándose para el posible pase, sin embargo, el toque desde atrás, con Felipe Aguirre, ya la tiene ahora, el jugador marcado, con la 14, Robert Mejía, que quería avanzar, también apareciendo, ahí viene lo campo, que hace el recorte, de derecha a izquierda, se mete por la zona media, acompañando Joan Castro arriba, mientras tanto derribaron al campo, pero la jugada sigue, la pelota al área, le pegaba en el codo, un hombre de Jaguares, el balón para que lo rechacen los azules, van saliendo, ojo que iban en velocidad, sin embargo aquí, muy ratico el pase, el rebote por lo menos, no favoreció al hombre de Jaguares, y se viene el Nacional, atravesaron la pierna, el rebote lo va cazando, ahora otra vez, quedando desde la parte media, Robert Mejía, ese balón se desborda, y será lateral, para Jaguares de Córdoba. Álvarez y Mejía, se distribuyen de la siguiente manera, cuando Atlético Nacional, él recupera la pelota, dependiendo del que la tenga, uno trata de ganar una posición por fuera, para acompañar al marcador de punta, y al extremo, y el otro se queda fijo, posicionado, pasa por derecha con Mejía, y pasa por izquierda con Álvarez, así se distribuyen, el doble pivote defensivo, que pone en campo el equipo de Repeto. Está tocando el Jaguares de Córdoba, apareciendo Wilson Morello, mira hasta donde tuvo que bajar, para venir a tocar una pelota, la acabeció, y ahora en el rechazo, por parte de Nacional, se desborda y nuevamente, saque de banda, a favor de Jaguares, es el equipo visitante, en el Atanasio Girardot, viene con calma Pájaro, a realizar la corrección, buscando con quien, el hombre del cabello pintado, será natural, ese es Daniel Padilla, con el 26, es mono en nombre, en este momento, en el terreno del juego, la pelota la van abriendo por izquierda, Jaguares, ahí viene Jaguares, con el balón, se sube Espinal, Espinal que va a enganchar a Castro, alcanzó a meter el centro, media distancia, el cabezazo, alcanzaban a conectar allí, en el punto blanco, del, la pena máxima, desde allí se levantó el hombre, Freddy Espinal, era el que llegaba con el centro, y quien cabeció, así el recorte, hacia adentro, hasta el área, y se dilapida la posibilidad, se fue ese balón abierto, primera llegada, también importante, interesante, por parte de la visita, es un campanazo de alerta, porque queda mano a mano, el extremo por izquierda, de Jaguares, estamos hablando de Espinal, sobre Castro, trata de ganarle el duelo, le recorta bien, el defensor de Atérico Nacional, que le reduce espacios, hacia atrás, pero le da libertad, para pensar, y para poder tirar el centro, logra enviar la pelota, sobre el punto penal, y acá es donde toca la campana, la gente de Jaguares, y la alerta para Atérico Nacional, las vigilancias, muy activas, porque el que termina ganando, es Wilson Morelos, se desprende bien, se distancia de los defensores centrales, nadie lo acompaña, ningún mediocampista, cabecea libre de marca, la pelota que se va desviada, estaba muy distante, pero esta, hay que anotarla, como un preaviso, por parte de la gente de Jaguares, sobre la portería de Chipichipi Castillo, la pelota, quiere avanzar Jaguares con ella, sin embargo, ojo aquí en el cabezazo, apareciendo en el fondo, el jugador Felipe Aguirre, para acompañarse, dejarle en Castillo, que ya recoge el esférico, pelota en sus manos, del portero vestido de negro, está en el área, ya la descarga, está en la grama, está rodando ya el esférico, en la salida Robert Mejía, que viene a recoger, la va descargando en corto, ante la presión del jugador, marcado con la 26, que es Daniel Padilla, vería acercándose también Juan Roa, el balón ahora por la izquierda, el tránsito del esférico, por esta banda, arra de grama, el pase en profundidad, sin embargo, ya le van cerrando el camino, Padilla que viene en la lucha, dos hombres que chocaban, salió avante el hombre nacional, quería llevarse de enganche, al jugador que se le paraba allí, finito Kevin Riasco, sin embargo, la pelota ya quedó para Jaguares, va recuperando, y se recuesta por la izquierda, querían meter un pase en profundidad, pero apareció la mano de Joan Castro, que dice el juez y destroza, que es lateral, así lo viene a realizar el hombre, marcador por esa punta, por la izquierda, es el jugador Darwin Andrade, con la 27, que quería buscar la conexión, cayó allá arriba, el jugador Wilson Morelo, lo derribaron, le quitaron el esférico, viene Nacional, que se arma, va saliendo, buscando por derecha, ya meten para que se suba, Ocampo, Ocampo en el toque corto, aquí giró un hombre de Nacional en el área, descarga hacia atrás, la pelota la recoge Castro, la va a meter Joan Castro, decidió en corto para Ocampo, y se con el centro al área, el cabezazo defensivo, el balón por el aire, viene llovido, aparece Juan Roa, para rechazar, ojo en el rebote, vuelve a cazarle el hombre de Nacional, esa pelota, pierna derecha, el impacto, tuvo que aparecer Carlos Pájaro, y atravesarse, y enviar al tiro de esquina, sea el primer tiro de esquina del partido, el primero que va a levantar Atlético Nacional, bien Perea, Perea se cierra, gana posición por dentro, está atento para capturar un rebote corto, lo logra ganar, controla de izquierda, cambia de pierna, y remata a la derecha, la pelota que se va a tocar levemente por un rival, al tiro de esquina, pero la media distancia, y Nacional empieza a ganar territorio, en campo enemigo, ahí se vino el cobro, el cabezazo, ahí la pelota peinadita hacia atrás, por parte del defensor, de Jaguares, Leonardo Scorsia, el balón buscaba la salida por la derecha, el equipo de la visita, derribaron al hombre, queda Inestrosa, dice que falta, pero a favor de Nacional, ahí estaban hablando de la camiseta, claro, Robert Mejía lo derribaron, se va a cobrar, ya se hizo, el balón está transitando, allí se añedita la línea divisoria del terreno de juego, ahora por la derecha, allí con el enganche, apareciendo el jugador Agustín Álvarez, se recuesta ahora a Joan Castro, aparece Ocampo, Ocampo con el balón, va a meter el centro otra vez, pero primer sector, con tranquilidad, para que recoja el portero, Giovanni Vanguera, se recuesta también allí en los 5 con 50, matan poquito de tiempo, por los segunditos, cuando ya llegamos, a los 10 minutos, de la primera parte, Nacional 0, Aguare 0, Zepelini entiende en qué sector del campo tiene que aparecer, tiene licencia para hacerlo por dentro, por fuera, pero él trata de llegar a la zona de la pelota, ¿para qué? Para que pueda emplear a Atlético Nacional el concepto del tercer hombre, me desbarco para que el jugador que va a recibir, tenga opción de pase, y acá lo aplican muy bien, entre Castro, Zepelini, y Ocampo por banda derecha, allí llega el 10 de Atlético Nacional, para aplicar ese concepto, y para ganar mayor profundidad, en el equipo verdolaga, la pelota la está tocando el Atlético Nacional, buscando las salidas desde el fondo, el pase error de grama, querían un hombre que interpone la pierna, catapulta el esférico, y cae ahora con calma, sin ningún problema, para que recoja Giovanni Vanguera, es el portero de Jaguari de Córdoba, el equipo de la visita en el Atanasio Girardot, por esta fecha 8, partido aplazado, se están poniendo al día, fecha 8, ya se viene uno de la 15, partido interesante, a segunda hora, a través de las redes sociales de Blue Radio, con la narración de Juan Pablo de Vanguera, la pelota en ese momento, llegando al portero, Harleen Castillo, Castillo con el balón, por la parte media, pase frontal, recoge Robert Mejía, este que levanta la cabeza, abre hacia la derecha, va recibiendo Ocampo, y de primera descarga hacia atrás, con Joan Castro, lateral por derecha, para que ahora la suelte, en forma lateral, en corto para Agustín Álvarez, este que mete en profundidad, el balón pasó de largo, ojo que le va a llegar a Ocampo, evita que se desborde, alcanza a meter el centro, esa pelota se le soltó a Vanguera, que daba allí, muy cerquita del punto de pena máxima, un hombre de Nacional, que se acercaba, creo que era Perea, pero atento el hombre de Jaguares, para complementar el fallo, por parte de Yovar Ivanguera, y tiene el contragolpe por Nacional, no, ya recupera nuevamente Daniel Padilla, para Jaguares, va buscando la salida por derecha, se quedan allí en cortico, en la parte media, zona de gestación, está trasladando Pájaro, Pájaro era el que recogía, no encontró a nadie para la salida, entonces buscó el respaldo atrás, y desde la saga saliendo Kevin Riascos, Leonardo Scorcia, está Andrade también tocando, Darwin que la metió para la parte media, el balón le llega otra vez a Andrade, fue y volvió rapidito, el balón otra vez, en el primer cuarto de cancha, buscando la salida a Jaguares, la tería a Scorcia, ahora comenzaron a abrir por derecha, están buscando por este canal, a ver si alcanzan, no, no lograron penetrar, bien parados los hombres de Nacional, ahora el rebote vuelve a favorecer a Jaguares, ahora viene un centro cruzado, diagonal de derecha a izquierda, el balón que pica se tornó rapidísimo, así es, pegó allí en el banderín, que sí, que no, que salía, finalmente se desbordó, y entre tanto el hombre por el esfuerzo, quedó allí templadito, en la grama del Atanasio Fierardot, y se toma la parte interna de su pierna resbaló, y cayó, bien Mosquera, ¿no? Mosquera como descongestiona, con un cambio de orientación, buscando a Spinelli, de oriental a occidental, profundo, creo que le hace un extraño, la pelota cuando pica, por eso él pierde un poco la referencia del balón, y trata de estirar un poco, cuando se frena, ahí elonga, después de que logra frenarse, se le estira un poco el aductor, no sé si puede hacer de consideración, ya se recupera el hombre de Jaguares, lo cierto es que Jaguares tiene una intención de recuperar la pelota, y cuando recupera la pelota, trata de tocar en corto, de no cansarse con ella, de mantenerla, de sostenerla, de desesperar un poco al Atérico Nacional, que demora en la recuperación de la misma, mientras que al Atérico Nacional, cuando la recupera, intenta ser un poco más frontal, una entrada muy fuerte acá, creo que era de amonestación, a ver, a ver sobre Álvaro Angulo, de Escorcia tal vez, el hombre que viene y machaca atrás, hoy no está Serge, en Jaguares, y sin ser que se pierde, ese pase frontal, ese pase recto, ese cambio de frente, esa profundidad, desde zona medular, hoy no está Serge, que ha sido titular habitual, en el equipo de Uber Boder, que la verdad, transpira bastante, la cancha de la Atanasio Girardot, balón detenido para Alberto Laga, a ver que muestra el equipo de Repeto, ahí se salvó, la sacó barata, creo Daniel Padilla, el hombre que iba al piso, derriba al hombre de Nacional, y se va a cobrar, lo va a realizar Pablo Zepelini, Zepelini que la está midiendo, hace la seña, el gesto, ya la tienen entonces, medida calculada, el centro, se quedó corto, cabezazo defensivo, se va a desbordar al lateral, por la banda derecha, en dirección de ataque para Nacional, viene a realizarlo Campo, a Campo con el balón en sus manos, espera entonces, a ver quién viene, el que le corresponde, claro, Joan Castro, él es el que tiene la responsabilidad, lateral por derecha, para Atlético Nacional, ya tiene Castro el número 20, el balón en sus manos, va a tomar impulso, está marcando el paso, la distancia para que se le acerque a alguien, a verse la suelta, los hombres atentos de Jaguares, presionando, sigan bien, rechazando de cabeza, la pelota se queda en el medio, uy, como ven, la recuperó por aquí Álvarez, el balón se quedaba por allí, dividido, suelto, pivotando, la pelota otra vez en el rechazo, para que la logre, alcanzaba a tocarla, Joan Castro, evitó que se desbordara, hizo que rebotaran un hombre de Jaguares, bien en lateral, se hizo rápidamente, efectivo, el balón desde el fondo, tocando, Juan José Aria se subió, están ahora en este instante, 10 hombres del Atlético Nacional, metidos en la mitad de cancha, que corresponde a Jaguares, ya se salen 3 de ellos, vuelve y retorna 1, ahí está la pelota entonces, buscando el ataque nacional, a ver que descongesiona por esta zona, bien fácil, por la zona derecha, ahí está recibiendo de pecho, como la controla, bien con clase, la pelota de Joan Castro, se acompaña con Ocampo, quería salir rápidamente, pero le cerró bien el camino, deja el hombre de Jaguares, Darwin Andrade, encargado de taponar, este canal, el carril derecho, la pelota otra vez, está tocando la nacional, ojo que aquí, si puede venir el centro, bien abajo, el hombre que cierra el camino, va cayendo, Espinal, cae Espinal nuevamente, está protestando la línea, entre tanto la pelota, sus compañeros querían enviarla arriba, aquí rechazaron, lograron otra vez, recuperarla, los de nacional, Espinal que saltó, esa pelota, se alcanzó a desbordar, nuevo saque de banda, a favor del verde antioqueño, a los 16 minutos de la primera parte, esto está, nacional cero, Jaguares cero, balón en el área, aquí está Daniel Padilla, apareciendo, se va a llevar el esférico, con el abdomen, recuperó, Barri por izquierda, viene el hombre al piso, se trata de Juan José Aria, rechaza, y se desborda, para nuevo saque de banda, sobre la parte media, lo va a realizar Jaguares de Córdoba, es un bloque corto, de Atlético Nacional, cuando ataca, es corto, porque los defensores, adelantan la línea, y cuando pierde la pelota, los defensores, no ganan metros hacia atrás, sino que, plantan cara, y tratan de hacer referencias, y puntos de apoyo, para ejercer una presión alta, velocidad tras pérdida, y evitar la salida, de Jaguares, una salida, que no logra articular, con velocidad, termina siendo, parcimoniosa, por parte, del equipo visitante, y termina siendo, hasta fácil, para Atlético Nacional, para intentar recuperar la pelota, siempre, cuando recupera Jaguares, trata de tocar en corto, regularmente, terminan con los defensores centrales, y entre ellos, tratan de sostener, para abrir un poco, la línea de Atlético Nacional, ahí está tocando la pelota, recupera ya Jaguares, ojo que se pueden venir, por la parte derecha, queremos emociones, para llegar los invitados, de honor, aquí viene Jaguares, Jaguares, se saca uno, se saca otro, sigue avanzando por derecha, viene a respaldar la pelota, en el rebote, queda por izquierda, para espinal, la va a alcanzar primero, Joan Castro, el piso, tuvo que desbordar, envió esa pelota afuera, ahí está entonces, para el saque de banda, era una buena llegada, ataque desde la derecha, por parte de Jaguares, claro, ahí se durmió, porque ya le atacaba un espacio, se metía, entre defensor central por izquierda, y marcador de punta por izquierda, Lenis, haciendo un desmarque interesante, y con espacio, para poder correr, e irse mano a mano, lo que pasa, es que no le tiraron la pelota, en ese callejón, el que la tenía, era el jugador Mosquera, demoró mucho en la entrega, demoró demasiado, y al final perdió la sorpresa, el equipo visitante, que es cierto, no se termina de insinuar en ataque, no logra lastimar, pero ojo, que cuando lo ha intentado, tengo la sensación, de que está muy dubitativa, la defensa, del equipo verdolano, la pelota, la quería llevar, Nacional, cayó un hombre, sin embargo, el rebote, les favorece para, el saque lateral, a los 18 minutos, de la primera parte, esto sigue empatado, esto está a ceros, con calma, no se afanan, esperan el hombre, a Angulo, para que realice, el correspondiente, saque lateral, y este que mueve, el esférico hacia atrás, y desde el fondo, está tocando, Juan José Arias, este que abre para Joan Castro, Castro que recibe la pisa, la barra, la va a soltar, cabeza levantada, quien se acerca, quería Robert Mejía, Agustín Álvarez, la pedía también, decidieron desde atrás, Juan José Arias, inicia en secuencia, desde allí, tocando los centrales, aparece Felipe Aguirre, el balón ya está en pase frontal, hacia arriba, a Oscana Perea, sin embargo, los hombres de Jaguares, recuperan, ojo que se puede venir, una bonita jugada, aquí la acción promete, aquí está enganchando, Wilson Morelo, a Oscar hacia arriba, tuvo que retroceder mucho, descarga sobre Daniel Padilla, mantiene, el control del esférico, Jaguares de Córdoba, ahora quisieron por la izquierda, recibe Espinal, mata de pecho, balón a tierra, camina con el esférico, busca atrás, se respalda, sube un poco Leonardo Escorcia, atravesan los 10 hombres, excepto el arquero, Jaguares todo metido, en la mitad de cancha, que le corresponde Atlético Nacional, Daniel Padilla, errático aquí en el pase, ahora por la izquierda, salió bonito, ahí viene Espinal, va a levantar el centro, lo decidió Arradegroma, primero el hombre de Atlético Nacional, cuando ya estaba todo invalidado, claro, se adelantaba Freddy Espinal, lo pillaron, estaba bien ubicado, pero, fuera de lugar, las jugadas de Jaguares, arrancan por derecha, y terminan por izquierda, ya están encontrando, ligero, ligeramente adelantado, la verdad, tecnológico, pero el asistente tiene buen ojo, no, termina dando el fuera de lugar, están tratando siempre de conectar, a Espinel, por el sector izquierdo, allá está llegando Espinal, un hombre desequilibrante, que maneja el perfil zurdo, y que cuando recibe, la intención va a ser mandar el centro, o tratar de ganarle el duelo a Castro, acá trató de lanzar el centro, pero estaba en posición adelantada, mientras, aguantaba un poco más, para encontrar mayor acompañamiento, en el área, porque el único que se metía, o el único que trata de llegar, sobre la zona de los centrales, es Wilson Morelo, pero espera, inteligentemente Espinal, el acompañamiento de mediocampistas, que desdoblen, y que logren meterse, en esa área de influencia, para tratar de encontrar, un posible rematador, cuando acá hay otro balón, detenido para Atlético Nacional, en campo rival, falta sobre Oscar Perea, ahí está Perea, en ese momento, se toma el rostro, derribaron al jugador, de Atlético Nacional, esa falta fue con, brazo, brazo al rostro claro, lo derribó Kevin Riascos, atento, Inestrosa alcanzaba a impactarlo, antebrazo, codito, y ahí Inestrosa, la pita, ha estado benévolo, no aparecen los cartones, eso, regularmente es de amarilla, está permisivo Inestrosa, eso es de amarilla, porque Riascos va, con ventaja en el salto, abre el codo, y se lo termina, o el brazo, abre el brazo, y con el codo, termina impactándolo, en el rostro, el rostro es una zona sensible, y delicada, por eso, casi que cualquier contacto, en el rostro, tiene que ser, conducta, disciplinaria, para el árbitro, y mostrar cartulina amarilla, pero acá se la perdona, al defensor central de Jaguares, va a levantarse pelín, y a técnico nacional, atentos los hombres en el área, ahí viene el balón, media altura, cabezazo defensivo, Jaguares, ahora viene el zapatazo, arriba ese balón, sobre la circunferencia central, no se complica allí, el último hombre, por parte de Nacional, ahora la va compartiendo, para que venga Robert Mejía, recoge, y va soltando de primera, para Ediero Campo, desde la derecha, va metiendo el centro cruzado, abriendo, cambiando flanco, por la izquierda, primero el hombre que intercepta, por parte de Jaguares, Skyser Lenis, el cabezazo, para que se desborde el esférico, será saque lateral, a favor del Atlético Nacional, la tiene en sus manos, Seppelini se encarga, tome, asume la responsabilidad, para el saque de banda, ya va buscando la conexión, con Agustín Álvarez, Daniel Padilla, en las luchas, se la llevó Daniel Padilla, está allí atento, muy cerca, observador, cumpliendo su función, correctamente, en Estrosa, deja jugar, el balón en el pase, en profundidad, buscando a Wilson Morelos, sin embargo, tuvo que aparecer, allá en el cierre, atento Felipe Aguirre, para que esa pelota, la envíe de forma deslizante, en la grama de la Tarasco, y Girardot, afuera, ese balón, para el saque de banda, entonces, para que lo realice, Jaguare de Córdoba, ya se hizo efectivo, el balón desde el fondo, buscando la salida, con Darwin Andrade, Andrade que la tiene, la va tocando, para Leonardo Scorcia, Scorcia es el número 3, va tocando para el 2, es Kevin Riasco, Riasco levanta la cabeza, la picó, esa pelota a media altura, ya quedó, para que la case bien, el jugador marcado, con la 15, se cae Cerlein, y va redondeando, el movimiento, haciendo la transición, desde atrás, le apretaron, le cerraron el camino, lo obligaron entonces, a respaldarse, con Leonardo Scorcia, y este abrió por la izquierda, para Espinal, que quiso tocar de primera, cuando se le proyectaba allí, la acompañaban, sin embargo, el balón llegó allá, sueltico, ligero, para que recoja, Harleen Castillo, para Atlético Nacional, y ya llegamos a los 23, 23 de la primera parte nacional, 0, Jaguare 0. Cuando recupera la pelota, Jaguare es un equipo muy lento, la velocidad se le imprime, cuando uno de los mediocampistas, trata de jugar en largo, ser un poco más directo, pero cuando tratan de controlar, a pase de 5, 10 metros, es un equipo muy predecible, por eso no logra, meter contra las cuerdas, a la técnico nacional, ahora, cuando viene el pelotazo, están encontrando siempre, muy libre, a Espinalba Nacional, ojo con Nacional, se filtró en el área, esa pelota que pasó, yo la vi adentro, era con el pase final, y el toque, la red tenía que realizarlo, se pelin y le falló la puntería, se salvó, Jaguare de Córdoba, importante esta para Atlético Nacional, más directo, más rápido, le cambia la aceleración al juego, cuando recupera, y sobre todo, cuando ingresa a los últimos 40 minutos, no empieza a jugar, o a merodear el área, trata de ser profundo, le quedó a Perea, Perea logra ganarle el duelo, al marcador de punta por derecha, que es Pájaro, lo deja en el camino, tira al centro atrás, Aristizábal, que arrastra marca sobre el primer palo, y por dentro aparece Zepelini, y se atraganta de gol el argentino, clarísima para Atlético Nacional, por poco llega el primero en el Atanasio, aquí quería Espinal, otra vez que falla, falla constantemente, buscando la compañía, miren lo que hizo, iba a ser el blooper, de la jornada, Arlen Castillo intentó meter el pase allá, largo, y rebotó en la cabeza de uno de sus agueros, sin embargo estaba bien ubicado, y logró salir de esa, la pelota ya está, desde la mitad de su terreno de juego, habló del Atlético Nacional, cambiando por izquierda ahora, atravesando la línea divisora del Atanasio, Girardot, se sube un poco Felipe Aguirre, buscando la salida con Perea, que viene aquí a recibir, sin embargo descarga otra vez, sobre Felipe Aguirre, este para Juan José Arias, Arias buscando por la derecha, está ya en profundidad, mostrándose Joan Castro, se pasó allá, se quedó arriba, ahora ya viene retrocediendo, buscando a ver, Zepelini cumple mejor la función, por esta banda, detrás de Castro, Castro, ahora se debe pasar por el frente a Zepelini, sin embargo Castro decide tocar hacia atrás, Joan Castro se acompaña, el que viene por esta parte, Juan José Arias, ahora recibe la pelota Robert Mejía, Mejía que la tiene, está marcando el paso, a ver quién la busca por izquierda, bien como se controla el esférico, el enganche, se va a meter al área con el centro, esa pelota, se quedaba corta, ante la acción de nombre de Jaguari, no, es el juez de línea, quien levantó el banderín, dijo que todo estaba, invalidado, posición adelantada, ahora le cuesta a Atlético Nacional, hay que decirlo, no ha tenido una clara, después de que le llegó a Perea, y Perea a través de su capacidad individual, logra desbordar, pisar el área, marcar diagonal, ganar línea de fondo, y tirar el pase atrás, Zepelini que no pudo resolver, pero, le cuesta a Nacional, básicamente, porque cuando pierde la pelota, lo que hace la gente de Jaguari, es reducir espacios a la espalda, no le regala muchos metros, al Atlético Nacional, y acá es donde tiene que cambiar, un poco más el libreto, una pelota más recta, mayor velocidad, mayor movilidad, del centro atacante, que termina siendo Aristizábal, y sobre todo, la intención de la medida de distancia, porque se recoge bastante bien, muy compacto Jaguari de Córdoba, y hay zonas donde pueden llegar, posibles lanzadores, y probar otra alternativa, en el equipo verdolaga, cuando ya camina el reloj, sobre los 26 minutos, cero para Nacional, cero para Jaguari. Ahí estamos con las acciones, constantes por parte del ataque, está incisivo, el Atlético Nacional, se defiende bien Jaguari, ahora está reventando desde el fondo, esa pelota fue enviada afuera, se desbordó para saque de banda, lo viene a realizar Joan Castro, la lucha allí, aprieta, hostiga, el jugador espinal, la pelota ya está en movimiento, con Juan José Arias, Arias que está buscando por la izquierda, el que viene a recoger Robert Mejía, y pase frontal, tocando para que aparezca, a ver si viene a acompañar, le dieron Ocampo también por derecha, Emilio Aristizábal está atento arriba, se acerca Pablo Cepelini, lo omiten, buscan arriba a Aristizábal, el balón para que defienda bien Jaguari, otra vez la tiene el jugador por derecha, lateral Castro, Castro aplica el freno, toca atrás, se acompaña con Ocampo, Ocampo recibe y suelta, el centro, la pelota para Cepelini, triangularón, bien, ese balón se fue largo, Jundoyain, se metía bien Ocampo, se era el que hacía recorte, claro, de derecha a izquierda, constantemente, llegó al área rapidito, pero más rápido el balón, tuvo que aparecer, Yovar y Vanguera para recoger, es una constante, Ocampo se va metiendo hacia adentro, Castro gana por fuera, y viene y acompaña al tercer hombre, que es Cepelini, o un mediocampista, puede llegar Álvarez, que desdobla más que Mejía, o puede llegar el propio Mejía, lo que pasa es que tienen que, tener una precisión extraordinaria, porque el pase tiene que ser en velocidad, para poder romper, ese bloque denso, que pone atrás la gente de Jaguares de Córdoba, intentó llegar Nacional, no lo logra, pero siguen creciendo las sensaciones, para el equipo de Repeto, aquí vuelven a reiterar, esa pelota con el cruce de derecha a izquierda, en esta ocasión, tuvo que aparecer atento, el hombre de Jaguares, para enviar afuera Pájaro, para un nuevo tiro de esquina, es el segundo del partido, el segundo que favorece, al Atlético Nacional, Cepelini, el dueño de la pelota detenida, ya va a cobrar sobre, tribuna sur oriental, mi querido Cañonero, el balón en el rincón, ahí está, para que cobre Cepelini, viene pierna derecha, la tuerca hacia adentro, esa rosca, para que Giovanni, Vanguera, se cuelgue del esférico, con tranquilidad, allí hace, la indicación, para que corra, pone a picar por izquierda, al jugador de Jaguares, que pasó, le amagó bien en el piso, se sintió tocado, entonces dejó que se desbordara el esférico, viene a realizar, el que persiguió, se encarga, de sacar rápidamente, desde la línea de banda, era Joan Castro, el balón por la mitad, ya está tocando Agustín Álvarez, Álvarez con el esférico, decide descargar, hacia atrás, a ver que queremos los goles, ya estamos en 28 minutos, se está tocando Nacional, viene bien, aprieta el hombre de Jaguares, pasó de largo Kaiser Lennis, la mantuvo controlada, van a buscar a Perea por izquierda, puede venirse el centro, ojo con esta jugada, ya está calculando, la mide de pierna derecha, no, enganchó y decide descargar, hacia atrás, pierden unos metros del avance, que había logrado, la pelota ya, transita entonces, sobre la circunferencia central, del Atanasio Girardot, viene a recoger nuevamente, Agustín Álvarez, de allí levanta la cabeza, esta la están repitiendo, hasta que le salga, otra vez el cruce, hacia la izquierda, y viene el centro, ojo que se le cerraba bien, quiso engañar, no sé si lo hizo conscientemente, o le salió, pero ese balón, buscó caprichosamente, el primer palo, pero ya estaba bien ubicado, Giovanni Vanguera, cuando se pone Perea, en la última línea, de Jaguares, el marcador de punta, que es, el jugador pájaro, no sale sobre él, prefiere, custodiar la zona, acercándose a su defensor central, le da algunos metros, pero no ha podido ganar, con claridad Perea, tuvo simplemente una, más un descontrol, en un movimiento, donde cogieron, a Jaguares, completamente estirado, pero en esta, se cierra bien, no le regala espacios, y lo que intenta Perea, es lanzar de inmediato, el centro, la pelota le sale, con destino a portería, muy atento, el guardameta, de Jaguares de Córdoba, estamos hablando, de Giovanni Vanguera, el portero, del equipo de Uber, Boder, Cristian Marín, en el análisis, el comentario, de este compromiso, tenemos también partido, a continuación, por fecha 15, atentos, aquí está el doblete, futbolero, de Blue Radio, en esta semana mayor, viviendo con los hinchas, del verdadero, fútbol profesional, colombiano, aquí estamos, con una falta, quien cayó, Daniel Padilla, y Nestroza, que está calmado, no trajo tarjetas, deja jugar, el balón, en ese momento, quieto, se detiene, entonces, el esférico, uy, el hombre tiene, si tiene tinturado, el poco pelito, que tiene, cierto, no vi, o estoy equivocado, no vi, o es que le brilla mucho, yo creería más, lo segundo, sí, estaba convencido, que era pelito, bonito, y ahora lo veo bien, está bien rapado el hombre, creería más lo segundo, sí señor, bueno, hoy me dijeron, rápese, yo siempre estaba rapado, Cristian, pero bueno, hay que dejar crecer el pelo, para el frío, en Bogotá, en la capital de la república, el clima sabroso, en todo Colombia, estamos atentos, con los comentarios, también, de los seguidores, Cristian Marín, estará ya en breve, también saludándolos, a ustedes, que están allí, compartiendo, esta transmisión del partido, queremos, escuchar el gol, ver el gol, aquí nosotros, esperando los invitados de honor, cuando la tiene Atlético Nacional, pero no logran romper, con efectividad, siempre se quedan allí, en ese último cuarto de cancha, muy cerca al área, ahí están, constantemente en la lucha, como en este caso, Joan Castro, y Espinal, que siempre retrocede, y la tiene casada, con Joan Castro, mire que lo tiene, lo acompañó hasta afuera, del terreno de juego, de juego, se calientan los ánimos, sin las barbas de repeto, Espinal, desafía Castro, hay juego de palabras, el técnico mira al árbitro, pero el árbitro, ni se mosquea, la verdad, el árbitro se queda tranquilo, no viene y dice nada, no trata de, de alejar el conato, de, de intercambio de palabras, que se genera, en absoluto, no muestra cartulina amarilla, al contrario, da la orden, para que se juegue, y ojo, que el cuarto, está llamando al árbitro, no sé qué reconvención, qué le dirá el cuarto, pero hay charla, entre el cuarto hombre, y el señor Inestrosa, la pelota afuera, nuevamente se le escapó, a Ediero Campo, será saque de meta, entonces, a favor de Jaguares, 32 minutos, de ese compromiso, indicación por parte, y parte cada uno, de los técnicos también, a sus muchachos, queremos ver la acción, entonces, ya están recomponiendo todo, aquí la pelota, la tiene Padilla, Padilla con el esférico, va a jugar en corto, o no, deja la responsabilidad, con Giovanni Vanguera, Vanguera, toma todo su tiempo, hace su negocio, pierna derecha, Jaguares hace su negocio, no tiene afán, el resultado en el Atanasio, el empate, vale un Potosí, si quiere buscar clasificación, es un equipo que en casa, se hace muy fuerte, el déficit lo tiene, por fuera de ella, y por eso, el resultado, termina siendo positivo, de ahí, la poca intención, de ir hacia adelante, la poca intención, de tratar de, de generar mayor peligro, en el área de Chipichipi Castillo, en 32 minutos, Chipichipi, seguramente, es un espectador, más en el partido, la pelota del verde, Millonario Santa Fe, a continuación, que partidazo, partidazo, de miércoles santo, no, miércoles santo, semana mayor, o semana santa, la pelota, la tiene en un costado, Joan Castro, saque laterales, uno, y otro, y otro, constantemente, el balón afuera, y ahora sí, se está moviendo, rueda la pelota, en el atraso, Girardot, con Jaguaris, va metiendo el cambio de flanco, por derecha, puede ser para Kaiser Lennis, que se proyecta, el balón, para que recorte, un hombre que se para bien, cierre en el camino, Agustina Álvarez, ahí está Robert Mejía, todos contribuyen en el cierre, y la recuperaron bien, los hombres del verde, ahí se vienen por izquierda, están subiendo, puede ser con Perea, que le mete velocidad, se va a internar en el área, no, vino desde atrás Kaiser Lennis, allí durmió, y le madrugó Laine, ahí, Lennis se quedó con la pelota, y la descargan ahora, sobre Padilla, Padilla con la pelota, hacia la izquierda, aquí está bien parada, este muchacho, Luis Fernando Mosquera, que quiero que vea, que toque, que lleve la pelota, ahora sí está participando Mosquera, corre, corre, y se viene Espinal, Espinal con el centro, cruzado, ojo, segundo sector, pero incómodo, para el cabezazo, viene llovida la pelota, y se cuelga de ella, Harleen Castillo, apuntemos Lunita, a Jaguaris de Córdoba, que se acercó bien en esta, y salió un centro a Espinal, es un jugador fijador, Espinal, juega muy abierto, nunca se cierra, nunca marca una pequeña diagonal, para abandonar, el pasillo exterior, no, para ir un poco al interior, no, siempre va por fuera, para fijar la posición de, del defensor, o del hombre que haga el retroceso, Ocampo no lo está haciendo, y lo que hace Castro, es no caer en la trampa, de regalar el espacio, abrir la línea, y por el contrario, logra mantenerse cercano, bien ubicado, y le da toda la comodidad, al extremo de Jaguaris, de que lance el centro, lo que pasa es que, va a ser muy complicado, le salió una a Cristian, le salió una a Ocampo, disparó esa pelota, que pasó, la arrasó a Vanguera, o pegó en el palo, creo que en el palo, o las dos tal vez, creo que las dos, no, aquí le salió un recorte, bueno en la cabecera del área, es que ahí está, el partido se presa, como Jaguaris es un equipo, que elige reducir espacios, a la espalda, no hay mucho para trabajar, la media distancia, abre la cancha, controla de derecha, va hacia adentro, con el enganche, hacia adentro, cambia de pierna, remata de zurda, la pelota al palo, se acaba de salvar Jaguaris, a través de la media distancia, porque es un equipo, que da ventaja y da espacio, para que puedan llegar, posibles lanzadores, el primero que lo ha intentado, ha sido Ocampo, por poco la pelota, termina en gol, clarísima para Tético Nacional, a la altura de 35 minutos, tocaba el juguete, la verdad es que la sacó el arquero, un paradón, sacadón del portero, no le dieron el tiro de esquina, a Nacional, un paradón además, porque estaba contrapié, porque estaba caminando, hacia adentro del arco, se la tiran al, a la mano izquierda, cuando va hacia adentro, va hacia la derecha, tiene que cambiar de pierna, no es fácil impulsarse, y logra llegar para, aruñarla y enviarla al palo, la verdad es que, entre el palo y el portero, acaban de salvar a Jaguaris de Córdoba, entre tanto, un saque lateral, que lo mete Castro en el área, ahora viene Edir Ocampo, nuevamente, que quiere su gol, quiere su gol, lo veo con muchas ganas, ya tuvo la posibilidad, aquí a Taja, donde llevar Ivanguera, abajo, no la vio ni el juez, ni en línea, ni en el central, la pelota, en ese momento, en la lucha con Espinal, quería escapar, lo derribaron, ahora sí la observa bien, en estroza, le han dado, a el jugador, Freddy Espinal, las cartulinas, bien resguardaditas, en el bolsillo, no han tenido, que aparecer en ese compromiso, deja jugar, el juez central, pero mire, como, nace la jugada, de Atlético Nacional, el postazo, sale de la zona, de referencia, Aristizábal, aguanta bien de espaldas, logra quinar, sobre su izquierda, y lanzar la pelota, al hombre que está abierto, que es Ocampo, Campo se cierra, el enganche hacia adentro, le gana la posición, Andrade, que no lo alcanza a referenciar, no le alcanza, a estrechar un poco la marca, le dan el espacio, y el tiempo, para rematar, el portero, y el palo salvaron, al conjunto Jaguares de Córdoba, buen movimiento, del atacante de Atlético Nacional, para dejar en una posición, cómoda y de ventaja, a su extremo, por el sector derecho, que es Ocampo, se acerca el invitado de honor, el gol, para este con reviso, entre tanto, está buscando la salida, por izquierda, aparece Luis Fernando Mosquera, Mosquera que metió en profundidad, y de Jaguares, esa pelota en el rebote, el arquero, en doble instancia, Wilson Morelos, después del pase, filtrado en el área, intentó colgar, a Harlen Castillo, que reaccionó bien, y luego, vuelve a arrojarse allí, para quedarse con el esférico, se salvó el Atlético Nacional, el pase que manda Mosquera, extraordinario, el pase de Mosquera, es fenomenal, después del desmarque, que hacía Wilson Morelos, que trata de picar por dentro, aguanta un poquito, al final le pica por fuera a Aguirre, le gana la posición a Aguirre, pero extraordinario, lo que hace Chifi Chifi Castillo, yo pensaba dentro de mí, cuando veía la acción, rápidamente pensé, pero qué hace el portero, porque lo vi muy adelantado, pero si no es ese movimiento de libero, si no es esa lectura correcta de juego, era el primero de Jaguares, tranquilamente, porque le da la posición, de rematar, porque le va a regalar la portería, si se queda metido, pero no, yo lo reprochaba, pero después entendí, rápidamente, de que el movimiento fue correcto, rápido, raudo de piernas, lectura correcta de juego, y ojo, ojo que aquí responde Nacional, está en el área, uy, con el pie, Manguera con el pie, yo vi que le pegó en el pie, estaba adelantado otra vez, qué bonita acción, pero en fuera de lugar, estaba viciada, estaba adelantada, la posición de Aristizábal, estaba completamente adelantado, el asistente que no ha pelado ninguna, termina referenciando, y reseñando, la posición adelantada del atacante, pero, otra vez para hablar de Chifi Chifi Castillo, qué bien, cómo le achicó, cómo le cerró cualquier posibilidad de remate, cualquier posibilidad de ángulo, al atacante de Wilson Morel, un especialista, un devorador del área, y no puede llegar la anotación de Jaguares de Córdoba, pero, a nivel de juego, de profundidad, de colectividad, muy buena acción por parte de Jaguares de Córdoba, bien concebida, cambiando un poco, la velocidad de juego en campo enemigo, algo que le había faltado, ser un poco más frontal, y mayor movilidad del atacante, allá le tiraron el espacio, pero salvó Chifi Chifi Castillo, a la técnico Nacional, y después vino la respuesta de Aristizábal, la tapada de Vanguera, más allá de que la acción estaba, inhabilitada, es un festival de porteros, en el estadio Atanasio Girardot, cuando el partido a veces se hace de trámite lento, no, los porteros empiezan a tener una figuración importante, en el estadio Atanasio Girardot, mi querido relator, esto está 2 a 1, a favor de Vanguera, en atajadas, fueras apariciones, por parte de los arqueros, en ese compromiso, cuando ya estamos en 39 minutos, 39 de la primera parte Nacional, 0, Jaguares 0, está moviendo por derecha, viene a recibir la Cepelini, Cepelini que ya descarga, por la parte media, apareciendo Agustín Álvarez, lo persigue Padilla, el balón para que recoja, ahora la sueltan sobre Joan Castro, este sin ningún problema, no se complica, descarga sobre Felipe Aguirre, está buscando más arriba, el balón está dividido, aquí lo caza, viene el hombre, es el hombre escorcio, por parte de Jaguares, y se le aplicaron abajo, sí, con calma, y abajo también el guadañazo, está Kevin Riasco, mejor el que derribaron, por parte de Jaguares, cometieron la infracción, veo muy sereno, no se preocupa por cartones, está dejando jugar, buen partido, 40 minutos, pero estamos esperando los goles, mientras tanto se soba a su pie, el jugador Kevin Riasco, los que han estado muy acertados, han sido los asistentes, la verdad es que los asistentes, han estado muy claros, en los fueras de juego, no tienen que esperar la ayuda tecnológica, para al final tomar una decisión, no, muy acertados, cada vez que levantaron la bandera, fueron banderas correctas, señalando la posición adelantada del atacante, tanto de Jaguares, como de Atlético Nacional, los últimos 5 minutos, de este primer tiempo, en el estadio, Atanasio Guidardo, relator, a que llegue al gol, en esos 5 que restan más, la adición, que habrá de tiempo, de reposición, vamos a estar pendientes, porque aquí está moviendo, Vanguera, ojo, que se le enredaba, esa pelota por poco, lo perseguía también, Robert Mejía, era el que se subía, Emiliano, Aristizábala apareciendo, para apretar, y precisamente, tuvo que reventar, ese esférico encostado, se desbordó, para saque lateral, intentaba controlarlo, Oscar Perea, creo que, debió haber permitido, que se desbordara, vamos a ver, si se da el saque de banda, a favor de quien, cuando han estado bien atentos, los porteros, dos atajadas, una de ellas, en posición viciada ya, por parte del atacante de Nacional, pero bien metida, la pierna derecha, Vanguera, la pelota, ahora la está tocando, Jaguare desde el fondo, buscando la salida, con Darwin Andrade, lo apretan, Andrade que se, que suelta la responsabilidad, de Fericol, y Fernando Mosquera, que complica Andrade, Andrade otra vez, tiene que buscar al fondo, para Escorcia, Escorcia ahora sí, buscando la salida, para Juan Roa, que viene a recoger, coopera Juan Roa, descongiciona desde el fondo, y ahora el balón, está con Padilla, en la circunferencia central, y de allí, tocando, triangulando, en corto Padilla, abriendo ahora, por la izquierda, otra vez Mosquera, comienza a parecer, bastante Mosquera, ahora sí, participativo, sin embargo, el balón lo tiene Andrade, Andrade con el esférico, la pisa, la amarra, la va a soltar, levanta la cabeza, pide quien venga, para descargar, para entregársela, la pelota, ahora sí, encontró un receptor, en la circunferencia central, tuvo que venir, retroceder, Wilson Moreno, y este que mete hacia arriba, para Luis Fernando Mosquera, quien apretaron, derribaron a Mosquera, y perdió el esférico, y ahora se viene, las salidas, para el Atlético Nacional, se viene Perea, Perea, regatea, en medio de 1, 2, intentó, sí, sacó el cañonazo abajo, Iván Guerra, espléndido, espectacular aquí, vuelve a responder, cuando no pensé, que se salía con la suya, Perea, como que perdía el balón, en medio de 3, 4 hombres, y sacó el cañonazo, y como la vio usted, nuevamente, Giovanni Vanguera, una mala recepción, de Mosquera, de espaldas, controla largo, le gana la posición, de la pelota, en campo propio, el jugador Oscar Perea, y empieza la cabalgata, porque el equipo está alargado, está estirado, y por eso le queda fácil, tirar la pelota larga, para cambiar de velocidad, y ganar, y ir eliminando rivales, deja primero a Roa, se lo lleva en el camino, el que lo tiene que aguantar, esperar, retardar un poco en la acción, es el propio Riascos, después de que, ya había enganchado a Roa, engancha a Riascos, gana la posición, pisa casi el vértice, de la 5 con 50, la cruza de Zurda, pero la atajada de Vanguera, es formidable, la verdad, si hay una figura del partido, si hay un jugador, que ha impedido que Nacional, pueda llegar al gol, es el guardameta, de Jaguare de Córdoba, cuida muy bien su palo, y se estira, para poder custodiar, el segundo sector, allá llega, después del gran, remate de Perea, después de la gran cabalgata, del atacante, diatético Nacional, por poco, ya en el cierre, de estos primeros 45 minutos, Nacional, abre el marcador, a los jugadores, como Perea, uno no los puede agrandar, hay que estrecharle la marca, porque si uno les agranda, claro, van a tener espacio, para tirar la pelota larga, esprintarte, cambiarte de velocidad, y ganar con facilidad, como lo acabó de hacer, el hombre que trabaja por izquierda, a campa, a cancha invertida, en Atlético Nacional, que es Oscar Perea. esto está emocionante, nos falta el gol, pero está bueno, bastantes llegadas, interesantes, sigue atacando, Atlético Nacional, se viene un centro al área, uy, querían el cabezazo, allá acusa dolor, un posible impacto, en el rostro, por parte del defensor, Riascos, tocó a un hombre que cayó, está en el área, tendido aquí, en el atanazo, el girador, entre tanto, tuvo que salir, Harlen Castillo, porque se vería, el jugador Freddy Espinal, ahí está, a ver, quién es el que está tendido, creo que ese de Ocampo, ¿no? es Ocampo, a ver, entró, pues no sé, ya como que se venía lanzando, y el otro iba cayendo, pero, no sé, sabe una cosa, no sé, qué jugada complicada, creo que sí hay un contacto, con el codo, en el rostro de Ocampo, del defensor de Jaguares, de Córdoba, y si me apuran, el contacto, es dentro del área, sí, si fue contacto, es dentro, acá puede, hablar John, perdón, le digo una cosa, para mí es acción de penal, es una imprudencia, de Escorcio, mantuvo el codo, mantuvo, claro, para mí es una imprudencia de Escorcio, y para mí es cartulina amarilla, porque hay una agresión, y para mí es penal, a favor de Atlético Nacional, creo que el VAR, va a llamar a Inestrosa, seguramente lo va a revisar, y usted lo había dicho, la posibilidad, de que si ahora el marcador, ya en el cierre, de estos primeros 45 minutos, estamos atentos, a un llamado del VAR, al árbitro de la contienda, para mí es una imprudencia, clarísima, notable, de Escorcio, tuvo tiempo suficiente, de la boca, al jugador de Atlético Nacional, Quero Campo, por ahora no habla el VAR, por ahora Inestrosa, no se mueve, pero sí hay diálogo, sí hay diálogo, creo que sí hay diálogo, para mí es penal, para mí es punible, la verdad, a mí me parece que es una agresión, y es una imprudencia, del defensor central, por izquierda, de Jaguares de Córdoba, que es el señor Escorcio, creo que están hablando, a ver qué hace Inestrosa, a ver para dónde va, no sé si va a reanudar, han dado tres más en el estadio, Atanasio Girardot, mucho tiempo, creo que no se ha perdido tanto, va a reanudar, no lo llaman, va a reanudar, no sé, para mí es penal, no lo llamaron, nunca, la verdad, para mí es penal, para mí es penal, no sé si usted lo comparta, no sé si en esta, la verdad es que es muy evidente, más por la acción boa, por parte del defensor, o sea, alcanzó a observar al jugador Ocampo, baja el brazo, lo mantuvo allí, reanudan, bueno, el VAR, para el VAR no es penal, para el VAR no es penal, para mí, era pena máxima, inmensa, para la gente de Atlético Nacional, que voy a decir las cosas como son, ¿no? Cabecea, pero deja el codo, extendido, y termina impactando en el rostro a un rival, después de que ya había jugado la pelota, para mí, para mí, era incluso de cartulina amarilla, para mí podría ser una acción, tipificada como agresión, ¿sí? Pero bueno, y también como imprudencia, la imprudencia se castiga en el fútbol, y para mí es una imprudencia, del defensor central, era penal para la Atlético Nacional, pero el equipo arbitral, no se quiso complicar la pelota, es del verde, ah, misterio de la vida, y del fútbol, la pelota la tiene en ese momento Atlético Nacional, desde la parte de día, apareciendo Juan José, Arias que transporta, dos hombres, que están allí paraditos, tratando de cerrar el camino, abrió por derecha, la vete Joan Castro, le quedó, para Ocampo Vanguera, el rebote, no, 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 cierren esto, terminen el tiempo, cierren el estadio en ese momento, hasta la próxima fecha, señoras y señores, Vanguera, espectacular lo que acaba de hacer, le sumamos dos más, en este compromiso, ah, qué cosa tan deliciosa, la que acabamos de observar, la respuesta de Giovanni Vanguera, para salvar nuevamente, aja, al Jaguares de Córdoba, otra vez Nacional por derecha, mal despeje, ah, había fuera de look, qué peor, no sé, había una, pero hay una doble atajada, no, el asistente termina convalidando la acción, duda en levantar la bandera, viene un primer remate, responde Vanguera, y desde el suelo vuelve y se impulsa, para evitar el gol de Zepelini, doble atajada, monumental de Vanguera, a ver, Boder, mandale una ayudita a Vanguera, la verdad es que Vanguera está jugando solo, y está aguantando, la remetida de la técnico nacional, que hace rato hace votos, por abrir el marcador, es el equipo que ha cargado con toda la responsabilidad del partido, y simplemente no ha podido resolver, porque las acciones las finaliza, pasa que tiene una muralla, y la muralla propiamente no es la táctica, o los defensores de Jaguare de Córdoba, termina siendo Vanguera, que ya ha atajado tranquilamente, acá en la libreta, con mutuos, cinco pelotas claras de gol, de Atlético Nacional, la última, formidable, como decía el relator, cierren eso, porque va a ser muy complicado, que esta noche, Nacional pueda convertir, en una actuación apoteósica, del portero visitante, hoy en Medellín, la vio tan buena en línea, la atajada, que decidió bajar el banderín, lo tenía allá arriba, y vio como voló Vanguera, y lo bajó, la pelota en ese momento, la tiene Inestrosa, se la va a llevar, porque esto para la primera parte, asumo yo que ya terminó, terminó, yo no sé, se lo está acabando, pero espere, yo lo vi con el balón, caminando hacia la línea, pero espere, espere, ¿qué se nos hizo el juez? no sé, no sé qué se nos ha hecho, revisar algo, la atajada de Vanguera, revisar algo, en el bar con balón, no sé si una mano, por eso fue la asistente, que trata de levantar la bandera, la baja, para tratar de darle continuidad, y aplicar la norma de la ventaja, ve que no se había acabado, ¿qué estaba haciendo Inestrosa? Tomó la pelota, y se fue para la línea, para esperar alguna indicación del bar, porque los árbitros se han convertido, en árbitros muy cómodos, el trabajo se los hacen, los compañeros que están allá sentados, en la móvil, y esperan que les estén diciendo todo, se han vuelto perezosos, el ojo del árbitro se ha vuelto perezoso en Colombia, y simplemente todo reposa en el bar. Bueno, sigue esto, yo lo terminé, Inestrosa iba con el balón para la línea, pero no se ha acabado, cuando ya está el tiempo plenamente cumplido, los 45 oficiales, tres de adición, y ya estamos en el cuarto de adición, le sumaron un hito más entonces, y entre tanto la pelota la tiene Jaguares, con padilla, tocándose la parte media, y ahora sí, dejó sacar de banda, y dijo no va más. Ahora sí, concluye la primera parte de este compromiso, que ha estado muy bueno, bastantes acciones emocionantes, marcador parcial, cero para Atlético Nacional, cero para Jaguares de Córdoba, partido por la fecha, ocho partido aplazado, se ponen al día, no llegó el invitado de honor, pero casi estuvo allí en la puerta, llegando muy cerca de la línea, y los arqueros fenomenales para esta primera parte, el análisis, dice el comentario, con Cristian Marín, a través de Blue Radio. Ha narrado para todos ustedes, el gran Davis Valero, el cañonero, el narrador que se escucha, y se ve, porque en Blue Radio, le ponemos cara a la radio, este primer tiempo en el estadio, Atanasio Girardot, empate parcial, entre Atlético Nacional, y Jaguares de Córdoba, ¿cómo está quedando la tabla de posiciones con este resultado? Estamos registrando, que Jaguares está escalando a la novena posición, se está ubicando con 17 puntos noveno, a uno del octavo, que es el Independiente Medellín, que tiene 18, Nacional, se está quedando colgado, sin embargo, está subiendo dos posiciones, está abandonando la decimosexta casilla, ahora es 14, con 14 unidades, bueno, todavía tiene matemáticamente, chances claras, Nacional de clasificar, no hay por qué apresurarse, ahora, si nosotros vamos a hacer una evaluación, concienzuda, de lo que ha sido la primera mitad, en la cancha de Atanasio Girardot, ha sido superior a Atlético Nacional, por lo menos en llegadas, no sé si en juego, porque tampoco es que el partido haya, mostrado un dominante absoluto, hubo pasajes, Jaguares decide ser lento, parsimonioso, cuando recupera la pelota, jugar en corto, entonces, alguno pensaría, viendo el partido, que termina siendo el dominante, pero Nacional es más práctico, más dinámico, más veloz, cambia la aceleración del juego, cuando cruza la mitad del campo, suma más gente por banda, para intentar hacer superioridades, lo ha logrado sobre todo, por el sector derecho, y se ha encontrado, con una figura predominante, en el partido, que termina siendo Vanguera, voy a mirar las estadísticas de Vanguera, porque la verdad es que Vanguera, ha sido fundamental, a ver cuántas pelotas de gol, yo conté cinco, a ver qué dicen las aplicaciones, porque Vanguera con siete puntos, es uno de los mejores calificados del partido, ¿les dan igual a los porteros, atajadas, aunque la jugada ya estuviera invalidada, o estuvieron fuera de lugar, se las suman? No se las suman, no se las suman, no se las pueden sumar, porque son acciones invalidadas, bueno, yo tenía cinco, con las que estaban invalidadas, es diferente a la aplicación, la aplicación muestra tres, pero hay una doble, que es sensacional, la del remato del partido, ahora, hay que mirar las posiciones, y las posturas de Atlético Nacional, equipo alto, equipo de bloque compacto, trata de ser un bloque muy armonioso, un bloque que no regale muchos espacios, entre cada una de las líneas, para tratar de ser fuerte, cuando pierde la pelota, y tener puntos de apoyo a la espalda, una vez logran superar un primer filtro, pero también es un equipo muy fuerte, con mucha gente, cuando se suman al ataque, tratando de lanzar ataques posicionales, y eso le ha servido al equipo verdolaga, creo que ha llegado, aplica muy bien el concepto, del tercer hombre a técnico nacional, sobre todo por derecha, porque allá aparece Castro, porque allá asoma Ocampo, porque allá asoma Zeppelin, y cuando los tres aparecen, aplican muy bien el concepto, del tercer hombre, y van marcando un triángulo, el triángulo usted lo puede apreciar, en diferentes formas, ahora, ya en el remato del partido, Ocampo, que en principio trataba de ser muy figo, por derecha, muy abierto, empezó a trabajar un poco más, como interior, tratando de ocupar el espacio, entre Escorcia y Andrade, ahí estaba aterrizando, y ahí generó mucho peligro, y Zeppelin un poco más atrás, y más abierto, claro, como se cierra Ocampo, se lleva a la marca más abierto Castro, para tratar de ganar línea de fondo, y tirar centro, creo que Nacional encontró profundidad por dentro, no, la verdad que por dentro ha sido complicado, porque se cierra muy bien Jaguars de Córdoba, por dentro, el pasillo interior lo tiene bien, es blindado, el equipo de Uber Boder, ha sido una de las constantes, a lo largo de la campaña, es un equipo que por dentro se fortalece, hay mucha pierna para tratar de cruzar, por eso la banda termina siendo determinante, y la otra ha sido Oscar Perea, pero lo de Oscar Perea, no ha sido como si se ha podido ejecutar por derecha, por derecha hay colectividad, por derecha hay participación, por derecha hay pase, hay dinámica, hay opciones de descarga, por izquierda no, por izquierda todo termina pasando por la capacidad individual de Oscar Perea, por el cambio de velocidad, un jugador que te esprinta, y que te va a ganar con facilidad la posición, y creo que eso lo ha hecho en dos ocasiones puntuales, en la primera logró tirar el centro atrás, logró ganar de la posición a pájaro, lo deja regado, pisa al área el centro atrás, aristizado al que va y ataca el primer palo, le queda por dentro a Zeppelin, y se atraganta de gol Zeppelin, y la pelota se va por fuera, y la segunda la gana, él tiene que descender, tiene responsabilidades y obligaciones defensivas, es obediente también en ese aspecto, retrocede, pierde la pelota mosquera, desde propio territorio, casi a 70 metros de arco rival, emprende la caminata, emprende la corrida del 22 de Nacional, deja un hombre en el camino, el primero que lo trató de detener, fue el jugador Padilla, no lo puede controlar, le llega también el jugador Roa, tampoco lo puede controlar, y queda mano a mano con el defensor central, Escorcia, Escorcia lo agranda, Escorcia es lento, por eso lo trata de agrandar, para no regalarle terreno, entendiendo que todavía envían unos 30 metros por delante, a la espalda de Escorcia, Escorcia no le estrecha la marca, al no estrecharle la marca, le alarga la pelota, le gana la posición, se va a definir, y resuelve abajo muy bien, lo que pasa es que la noche de Vanguera, es extraordinaria, va a tener que sufrir Nacional, para poder concretar un gol, porque el portero, es una figura rutilante, brillante, la verdad, desde cualquier punto de vista del partido, no se ha podido abrir el marcador, por el portero Vanguera, resolvió bien Oscar Perea, y no pudo, ante el portero Vanguera, porque Vanguera, logra tirar una tirada extraordinaria, para evitar el gol, del equipo Atlético Nacional, y siguió llegando Nacional, después por allá, lo intentó Cepelín, y Arisizaba, el doble atajado, otra vez de Vanguera, la media distancia, del jugador, Ocampo, eso le ha faltado a Atlético Nacional, cuando se recoge mucho, Jaguárez, Jaguárez regala, espacios, zonas de impacto, zonas de manejo, pero no solo para manejar, sino también para impactar, tal vez ahí ha faltado, que aterrice un hombre como Mejía, que tiene buena media distancia, el único que lo intentó, en esos primeros 45 minutos, fue el jugador Ocampo, después de que, hace un buen movimiento, el atacante, sale de la zona de referencia, logra controlar de espaldas, logra aguantar la embestida, abre un poco el juego por derecha, le queda Ocampo, que engancha hacia adentro, cambia de pierna, remata la pelota, entre el palo y el portero, termina llegando a la portería enemiga, con una alta probabilidad de gol, lo que pasa es que el portero, la aruña y la pelota, le cambia la trayectoria y va al palo, pero esa fue otra clarísima, seguramente las aplicaciones, no la tienen ahí dentro de la data, porque la sensación fue, de que pegó en el palo, y se equivocó el equipo arbitral, porque era tiro de esquina, a favor de Atlético Nacional, yo creo que Nacional ha hecho todo, para ir ganando el partido, Nacional ha asumido el partido, con calma, pero tampoco con prisa, porque si acelera, si se desespera, a ver, van a volver los fantasmas, creo que han trabajado el partido, con cierta madurez, con cierta serenidad, no de estar en una zona, de confort o relajados, no, por el contrario, pero, pero logran mantener, un punto intermedio, en no irme a relajar, pero tampoco irme, a acelerar, a irme desenfrenadamente, a tratar de buscar el gol, porque va a ser muy complicado, porque las ideas, no van a aparecer, y las ideas de esta noche, a través un poco, de la tranquilidad, de la paciencia, que ha tenido Atlético Nacional, han podido emerger, han podido surgir, creo que en términos generales, el dominio de Nacional, en cuanto a ocasiones de gol, ha sido contundente, y claro, le ha faltado la definición, y atrás, también es algo, para tener en cuenta, cuando ha llegado, la gente de Jaguares de Córdoba, ha generado la sensación, de que puede ser permeable, a técnico Nacional, sobre todo, con el jugador espinal, por el sector izquierdo, cuando él recibe, está recibiendo muy solo, Ocampo no está retrocediendo, y no está llegando a la zona, para tratar de hacer la persecución, y Castro, prefiere, cerrarse sobre su central, evitar que pueda llegar otro hombre, para atacar ese espacio, y darle ese pasillo, izquierdo, libre a espinal, para que pueda, ganar profundidad, y tirar del centro, tiró un centro, el centro, en el cabezazo, lo ganó Morelo, a los defensores, de Atlético Nacional, ninguno lo referencia, él se aleja de ellos, ahora bueno, Morelo es un hombre, que tiene mucha experiencia, que tiene olfato, que es agaz, se distancia de los defensores, y va sobre el punto penal, y cabecea, y la pelota se va desviada, pero, era un primer campanazo, ya, el partido entrado, ya en minutos, tal vez la más clara, que tuvo Jaguares, en estos primeros 45, fue en un movimiento, descoordinado, de Atlético Nacional, con algunos movimientos, distractores del rival, que Espinal arranca por dentro, y se va hacia afuera, se lleva a Castro, se lleva a un central, y Morelos, que en principio, parecía que iba a picar, entre los centrales, se abre, y le pica por fuera, a Aguirre, le gana la posición, se va mano a mano, pero acá viene, la buena lectura, y la concentración, de Chipichibi Castillo, la pelota, iba adelante, pero Castillo, se juega una carta importante, Castillo no se queda metido, debajo de los tres palos, si se queda metido, no hay forma de achicar, va a hacer gol, lo que hace es rápido, raudo inteligente, acelera, le achica, de muy buena manera, al atacante, no le da, Chico de poder resolver, no le da ángulo de remate, la termina atajando, esa fue clara, clarísima, para Jaguars de Córdoba, tal vez la única, que ha tenido en el partido, la única, que pudo tener el equipo, de Uber Boder, un equipo que si, por momentos, trata de tener la pelota, pero es una posición insulsa, es una tenencia, jugar a tenerla, con los centrales, con los marcadores, con los mediocampistas, que tratan de sumarse, seguramente para desesperar, un poco más al Atlético Nacional, y acá me parece, que Nacional ha sido muy, muy cauto, ha sido inteligente, y no ha caído, en ese desespero, Nacional no es un equipo, que imprime intensidad, y velocidad, para recuperar la pelota, en campo enemigo, si ve que la pelota, hace distancia, prefiere que sus jugadores, pasen a posiciones defensivas, pasen la línea de la pelota, organizen el 4-4-2, se cierra Aristizabal, se cierra Cepelini, y los demás, ya están en posición defensiva, para intentar aguantar, la remetida del rival, y evitar que le puedan, por allí hacer una superioridad numérica, pero eso no es un equipo, que tenga velocidad, que tenga potencia, que pueda llegar con claridad, no sé si eso lo pueda mejorar, para el segundo tiempo, yo en principio, con la presencia de Lennis, y con la presencia de Espinal, pensé que iba a ser un equipo, muy agresivo por banda, muy rápido, con transiciones claras, pero esas transiciones, hoy no se han visto, en el estadio Atanasio Girardo, Nacional lo ha merecido, no ha podido resolver, claramente, porque hay una figura, predominante en el juego, que termina siendo, Vanguera, el portero de Jaguare de Córdoba, mi querido relator, muy bien, los primeros 45 minutos, que nos han dejado, bastantes emociones, tremendas atajadas, por parte de los porteros, se destaca, el portero, Giovanni Vanguera, que mantiene, su pórtico, en ceros, a favor de Jaguare de Córdoba, que la, está sacando un buen rédito, para este compromiso, ubicándose entonces, ya en la novena posición, con 17 puntos, observando igual, la tabla de posiciones, todos con posibilidades, a esas alturas del compromiso, sumándolos, las 5, 4 jornadas, que estarían quedando, 4 por 3, 12, sí, le alcanzaría por aquí, hasta Boyacá, Chico, que tiene 12, en ese momento, posición número 18, está apenas, del octavo lugar, con 18, con 12, no le va a alcanzar, pues matemáticamente, tiene posibilidades, pero la verdad, está muy distante, mi querido narrador, a ver, esta, hasta cuál le puede alcanzar, esta competición, en Vigado con 14, de ahí para arriba, tal vez, hasta en Vigado, y muy difícil, muy difícil, porque usted tiene que promediar, la cantidad, pero Millonario está 16 con 13, estamos hablando, estamos hablando de que, un equipo como en Vigado, tiene que hacer 14 puntos, en 13 partidos, no le va a alcanzar, porque ya no hay 13 partidos, por delante, usted lo tiene que promediar, de esa manera, y si usted lo ve de esa forma, pues seguramente, se va a encontrar, de que la estadística, no va a ser beneola, con aquellos equipos, que tienen ese guarismo, ¿cuánto es la proyección, para el número mágico, para esa ocasión? Yo creo que tranquilamente, 26 puntos, va a ser, para el octavo, incluso 25, ¿y por qué? porque recordemos, que para este semestre, no hay fecha de clásicos, se reduce una fecha, ya no son 20, son 19, estamos ya caminando, sobre la jornada 13, nos queda la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19, nos quedan 6 fechas, estamos hablando de que, nos quedan cuántos puntos, mi querido narrador, es que son 5, nos quedan 18 puntos, son 4 o 5, 18 puntos nos quedan, no, nos quedan 6 fechas, y nos quedan 18 puntos, en disputa, la verdad que la 15, es adelantada, por el concierto, nos quedan 18 puntos, la que viene a continuación, que es Millonario Santa Fe, se adelantada, por fecha 15, pero viene la 14, fin de semana, un equipo como Nacional, de esos 18 puntos, ahora Nacional, tenía un partido aplazado, por eso Nacional, hoy ganando, va a tener una posición, un poco más privilegiada, y se va a acercar al lote de 8, y ahí la obligación, y la forma perentoria, en que Nacional, tiene que encarar, estos últimos 45 minutos, Jaguárez si de pronto, tiene una reserva, tiene un crédito, pero es un equipo, que tiene que también, empezar a aruñar puntos, por fuera, si quiere buscar la clasificación, en casa se hace fuerte, pero por fuera, es un equipo, que le ha costado, pero estamos hablando, de que quedan 18 puntos, si un equipo como Nacional, para poder entrar, hoy tendría que hacer, casi el 70% de los puntos, ahora es Nacional, es la nómina de Nacional, es la jerarquía de Nacional, es lo que representa Nacional, y por eso, a un equipo como Nacional, uno lo descarta, pero hablar de Chico, hablar de Vigado, no es por debajear, pero yo creo que, es que ver que Medellín, con 18 en ese momento, en la octava, y ver a Atlético Nacional, con 14, 4 punticos, 4 punticos, muy cerca, claro, pero es que usted, tiene que tener presente, tiene que tener presente, que Nacional, todavía le quedan, 45 minutos, para llegar a 16 puntos, correcto, si, y le van a quedar, 18 puntos por delante, de esos 18 puntos, por lo menos, tiene que hacer, entre, por ahí 10, tiene que hacer, no es descabellado, diferente a lo que, le puede estar sucediendo a Chico, diferente a lo que, le puede suceder a Envigado, por eso le digo, Envigado, ha necesitado, de, bueno, podría aplicar también, para la gente de Atlético Nacional, Nacional ha necesitado, 13 partidos, para, para sumar 14 puntos, podríamos verlo de esa manera, pero es Nacional, diferente a Envigado, casos excepcionales, hay siempre, en todo, siempre hay una regla, a la excepción, pero, pero, creería que unos pueden tener, mayores probabilidades, que otros, y en ese juego matemático, me parece que Nacional, puede tener mayores probabilidades, que un equipo como Envigado, como Chico, creo que con 12 puntos, ya Chico está por fuera, no tiene chance, Alianza con 12, Boyacá con 12, Pasto 11, Patriotas 11, Alianza también, Alianza también, y para arriba Millonarios, 13, Millonarios, va a estar supeditado, a lo que suceda hoy, hoy, claro, pero supeditado, muy ligado, a lo que suceda hoy, partidazo a continuación, porque, Millonarios Santa Fe, le digo, el partido de Millonarios, define el futuro de Millonarios, por lo menos, el futuro en el torneo local, por lo menos, en el futuro local, porque es un partido adelantado, por la fecha 15, y Santa Fe, entre tanto cómodo, 24 puntos, Millonarios hizo, 13 puntos, en 13 juegos, estamos hablando, de que requiere, 13 partidos, para 13 puntos, si nosotros, nos vamos a esa estadística, y a ese promedio, va a ser complicado, pero es Millonarios, es un equipo, que en cualquier momento, tendrá que zafarse, de esa mala racha, y empezar a sumar, resultados positivos, pensaría uno, ahora, si hoy pierde, me parece que si se pueden esfumar, en un porcentaje muy alto, las probabilidades, para el equipo de Alberto Gama, Bucaramanga, líder en ese momento, de Liga 1, por ejemplo, Bucaramanga, yo creo que ya está adentro, Bucaramanga, Tolima ya está adentro, 26 puntos, ya hicieron la tarea, Pereira está muy cerca, de la clasificación, Pereira tiene, 26 también, sí, también, yo creo que estos equipos, no van a tener problemas, ya para ingresar, ¿ya fijos ahí? Sí, yo creo que sí, Santa Fe 24, con el 99.9%, esos tres equipos, ya están clasificados, no lo saca nadie, de la fiesta, del fútbol colombiano, Santa Fe 24, Once Caldas, quinto con 24, la equidad 23, Santa Fe gana hoy, asegura también, esa presencia, sí, pues uno pensaría, que en ese juego matemático, el umbral, va a estar muy bajito, porque se reducen las fechas, David, ya no son 20 fechas, antes se cerraron, con 32 puntos, sí, por lo menos el líder, podía terminar con 35, 36 puntos, el octavo, cerraba con 30, 31, ahora, hay una fecha menos, puede cerrar con 26, 27, y por qué no, yéndonos un poco más abajo, en 25 puntos, porque también hay que mirar, los cruces, los duelos que ofrece, la recta definitiva, de la fase regular, del fútbol colombiano. Muy bien, entre tanto, les recuerdo, aprovecho para ese fin de semana, habrá compromisos, transmisión especial, también a través de, Blue Radio, estaremos con la producción, de David Moya, para estos partidos, y recordemos, que tenemos entre estos, como tejos, a Envigado Atlético Nacional, Nacional frente a Envigado, ahí apretadito los dos, este sábado 30, sábado santo, a las 2 de la tarde, y fortaleza a Millonarios, sábado 30 también, 8.30 de la noche, compromisos, que estaremos compartiendo, con ustedes, en otros partidos, estará Alianza Petrolera, frente al Tolima, Junior La Equidad, que estará enfrentándose, Pasto, al Once Caldas, Boyacá Chico, a Jaguares, que en ese momento, empata, frente al Nacional, para el domingo, cotejos, como el de Santa Fe, Patriotas, Deportivo Pereira, Bucaramanga, Medellín, América, que estará a través, de Blue Radio, 6.20 de la tarde, este domingo, y también estará, Deportivo Cali, Águila Dorada, Doradas, hace las 8.30 de la noche, para culminar, de esta manera, cerrar, la jornada, número 14. Muy bien, creo que hay variante, por ahí, Villas Herge, en Jaguares de Córdoba, ya estaremos, dando las modificaciones, para el periodo final, ya se juega el segundo tiempo, en el estadio, Atanasio Girardot, 0 para Nacional, 0 para Jaguares, relata en Blue Radio, el narrador, que se escucha y se ve, porque en Blue Radio, le ponemos cara a la radio, el gran Davis Valero, el cañonero, muchísimas gracias, Cristian, así es esto, para la segunda parte, ya se movió, rueda la pelota, comienzan a la tira, palpitar, con más fuerza, los corazones, de los verdaderos, hinchas del fútbol, la pelota, la tiene Atlético Nacional, vamos a ir observando, las modificaciones, para este segundo tiempo, entre tanto, todo bien, desde la parte de atrás, desde el fondo saliendo, Kaiser Lennis, que cabeceaba, pero le entregó al contrario, ojo que se puede venir, el Nacional, desde la izquierda, y en ese pelín, amagó, con filtrar de pierna, surda, el centro, la metió finalmente, con la diestra, tenía que lanzarse, ahí abajo, y rechazar, Leonardo Scorcia, ese balón, se desbordó, desde el costado, desde la zona lateral, por derecha, derechón de ataque, para Nacional, y lo realiza, Joan Castro, Castro con la pelota, en sus manos, ahí viene para realizar, la corrección, se ubica Padilla, también para impedir, que avance, el balón para Risis Sábal, allá en el fondo, de espalda, Scorcia que lo apieta, tiene que girar, está buscando la corrección, encontró a Castro suelto, de taco, se la devuelve, hace bien la pinta, pero atento Padilla, para quitar el esférico, hay un cambio, un cambio, no sé, yo no diría nominal, casi que posicional, porque Serge, llega al partido, pero no a fungir, como mediocampista, se fue Kevin Riascos, el defensor central, no estaba amonestado, no sé, seguramente el técnico, estaba inconforme, con el rendimiento, se fue Riascos, porque Perea, le pintó cara, manda a Serge, que se para, como defensor central, al lado de Scorcia, la variante entonces, del visitante, por los lados, ya técnico nacional, por ahora, no veo modificaciones, relator, ahí está el balón, o que aquí cobraron una falta, no le dieron finalmente, el saque lateral, sino dijeron, que había allí, un exceso de fuerza, a la hora de apretar, la salida a Jaguares, cobraron la infracción, el balón ya la rechazó, Atlético Nacional, se fue, otra vez se desbordó, y ojo que hay un hombre aquí, en ese momento, aqueja algún dolor, hincado aquí, en la grama del Atlético Nacional, se levanta, está rengueando, Wilson Morelo, muy cerca, Inestrosa, la pelota entonces, para que, Inestrosa del tiempo, y se recupera Wilson Morelo, ya está caminando, todo bien, nuevamente, dos minutos de la segunda parte, esto es Acero Nacional, Aguaresero, el balón le está tocando, los azules, es el equipo de la visita, apretó bien Nacional, la pelota ya queda, para que la tenga Giovanni Vanguera, la recoge, apretaba Emiliano, el balón entonces, Emilio, ese es Emilio Arisizabal, el balón por la derecha, salida con pájaro para Padilla, Padilla que la tocó de primera, más arriba, Padilla aparece nuevamente, Kaiser Lennis, que está allí también, acompañando el balón, para que rechace, desde el fondo Atlético Nacional, y se desbordó, la tocaba nuevamente, Padilla, se hace efectivo, y ojo que van a avanzar, Perea que puede correr, puede llevársela, tuvo que cerrar el camino, Serge, aparece Vanguera, rechaza de pierna derecha, balón por elevación, va cayendo, y Obidito en la zona media, allí queda el esférico, va saliendo ahora Agustín, Agustín con el esférico, levanta la cabeza, ¿quién va a encontrar? Por derecha, se va a subir por allí, Joan Castro, acompaña a Castro, intentó el toque en corto, tuvo que arribar al hombre de Jaguares, el juez dice que no ha pasado nada, Castro con el balón, van a tocar sobre la zona media, Luis Fernando Mosquera se atraviesa, obstruye la visual, ahí está para llevarla, Agustín va a meter el centro al área, esa pelota demasiado cruzada y rápida, se desborda última línea, será saque de meta, a favor de Jaguares de Córdoba. Bueno, no cambia mucho el decorado del partido, lo único que hay que reseñar en estos tres minutos, es que la primera intención de Perea, de volver a tirar la pelota larga, de ganar con potencia, con velocidad y dominio de balón, lo termina controlando bien Serge, fresco, nuevo, seguramente por ahí pasa mal la variante de, del técnico Uber Boder, de meter un hombre fresco, un hombre que todavía tenga pulmón, energía, para contener a Oscar Perea, que ha sido desequilibrante, en los duelos individuales, tal vez, el que ha ganado mayor duelos individuales, en el partido para la gente de Atlético Nacional. El balón lo tiene Nacional, desde el fondo, buscando la salida, ahí saca, con la pelota, caminando, en el primer cuarto de cancha, ahora tocan en corto, buscando con Juan José Aria, Felipe Aguirre, abrieron por derecha, Joan Castro que la tiene, constantemente el balón va donde llega Castro, Castro que recibe y descarga rápido, ahora otra vez la tiene Felipe Aguirre, Aguirre es el capitán, Aguirre con la pelota, abre por izquierda, se va mostrando el jugador, Angulo, este ante la presión de Kaiser Leni, la apuntó, el balón lo tocó, dice Nestroza a Kaiser, se desbordó para Sac de Banda, a favor de Nacional, está buscando Angulo, ese es el jugador Agustín Álvarez, Álvarez con la pelota, cabeza levantada, buscando a Juan José Arias, Arias con el esférico, toca en corto, quiere recibir a Diego Ocampo, Ocampo que hace la diagonal, buscando más a la derecha, para Robert Mejía, Mejía con el esférico, descargó Mejía, apretaron por aquí a Perea, lo hicieron trastabillar, sin embargo, se queda paradito, firme el hombre, observa a quien lo apretó desde atrás, este que saltó por aquí, es el jugador espinal, dejó pasar el esférico, entonces metieron el centro al área, picaba esa pelota, los 5 con 50, aparece nuevamente, Giovanni Vanguera, para recostarse unos segunditos, allí, en sus previos, y ya va soltando, va saliendo nuevamente, Jaguaris, esto está 0 a 0, primeros 5 minutos, que se consumen de la segunda parte, están en el toque toque, desde el fondo, está buscando Scorcia, la salida con Serge, Serge, más hacia la derecha, para Pájaro, Pájaro con el esférico, para Padilla, allí se va conectando, con Padilla, Padilla a Amaga, consultarla por derecha, busco la parte media, aquí viene el enganche de Kaiser, Linsson la pelota, para abrir por la izquierda, ahí, a ver quién se sube, puede ser, el jugador espinal, que mete el centro, deja picar, Harlen Castillo, sin embargo, controla bien, abraza el esférico, y sale rápidamente, cuando se cumplen 6 minutos, de la segunda parte, Nacional 0, Jaguar es 0, llegó Nacional, con un centro de Castro, la pelota a la zona del portero, porque nadie ataca el primer palo, lo que hace, Emilio Aristizaba, es tratar de aguantar, entre los centrales, y algo similar, ocurre ahora, con la presencia de Padilla, o de mejor, de Espinal, por el sector izquierdo, recibe, nadie le estrecha la marca, nadie lo incomoda, tira un centro a media altura, a la zona de Castillo, y lo mismo, Morelos se queda, entre los centrales, nadie pica el primer palo, y se pierde la peligrosidad, por ahora, el partido de trámite lento, y parejo, en el estadio, Atanasio Girardot, en el arranque, de este segundo tiempo, el balón, lo lleva Atlético Nacional, ojo que vieron espacio, para que sacara, callonazo, era Edir Ocampo, sin embargo, a ras de grama, muy abierto, fuera la posibilidad, no le dio, dirección de red, está para apuntarse, al Atlético Nacional, de media distancia, quieren también, buscar esta fórmula, a ver si les resulta, y nosotros también, impacientes, como todos los seguidores, amantes del buen fútbol, porque queremos, que lleguen ya, los invitados, de honor a esta gran fiesta, del balompié colombiano, la pelota precisamente, va picando con calma, nadie aprieta, por parte de Jaguars, va a recoger, el capitán del verde antioqueño, la pelota que transita, en el primer cuarto de cancha, en la salida, atacando en ese momento, buscando en profundidad, ahora, se va abriendo Angulo, le llega la pelota, viene a cerrarle, el camino pájaro, entonces Angulo, se desprende del esférico, con Pere, a Pere, que mete el lomo, pero pudo más la fuerza, entonces desde atrás, Lemadro, Kaiser Lennis, este es la persona, que recibe en ese momento el esférico, Kaiser, por poco y compromete, allí a los zagueros, tocó, pero salen bien desde el fondo, con Scorsi, ojo que ponen a picar arriba, Morelo, Morelo la recibió, Morelo en el área, Morelo, pierna derecha, del palo, esa pelota, vive el vertical, Wilson Morelo, ganó nuevamente, en velocidad, y por poquito, ese esférico besó, y mire que viene, el contragolpe de Nacional, la tiene Ocampo, metió el centro, llovidito, pájaro en el cabezazo, le quedó para Pere, pierna derecha, cañonazo, y esa pelota se elevó, esto está sabroso, de toma y dame, allá fue Wilson Morelo, y aquí respondió Perea, y ahora cobraron el tiro de esquina, están en el área, esa pelota, vanguera, hacen que repitan, hacen que repitan, todo Inestrosa, acciones emocionantes, en estos instantes, de una llegada clara de Jaguare, se desprende una salida rápida, de Atérico Nacional, que termina en un tiro de esquina, ambas igual de peligrosas, va a levantar Atérico Nacional, el tercer tiro de esquina del partido, el tercero para los locales, ahí viene el cabezazo, el borbollón, todos saltaron, finalmente, de quien un hombre de Nacional, o de Jaguare, de Jaguare, dice el juez central, el cuarto, el cuarto del partido, tiro de esquina, el cuarto que favorece a Atérico Nacional, la pelota detenida, a ver que él le termina favoreciendo, levanta a Zeppelini, ahí viene el balón, segundo sector, cabezazo defensivo, va a arrancar Kaiser Lenni, no, se atraviesa bien, el hombre de Nacional, era Perea, va cayendo para Zeppelini nuevamente, busca el segundo sector, el centro al área, doble cabezazo, la tocaba Kevin Andrade, sin embargo, el balón en el rebote, se le va cayendo a Vanguera, largo en Andrade. Yo le digo una cosa, a un equipo como Atérico Nacional, no lo puede perdonar, de la forma como lo está perdonando Morelo, ha tenido dos claras, la primera se la ganó Chipichipi, y acá otra vez, un pase frontal de Padilla, que se juega un partidazo, en ese medio campo, es un hombre que le da contención, agresividad en la recuperación, y pase profundo, Nacional asume algunos riesgos, naturalmente tiene que ir un poco hacia adelante, y le pica bien en esta ocasión, el jugador Morelo, entre los centrales, empieza a ganar territorio, allá le lanza la pelota, porque va marcando una pequeña diagonal, hacia afuera, hacia la derecha, el atacante de Jaguares, mano a mano con Chipichipi, que no va a tratar de achicarle el ángulo, no se adelanta como lo hizo en la primera acción, en el primer mano a mano, sobre el atacante de Jaguares, la pelota al palo, clarísima, no se puede perdonar, a Atérico Nacional, y ahí se desprende una rápida de Nacional, que termina con el remate de Perea, que se va desviado, rosado por uno de los jugadores, de Jaguares de Córdoba, el partido se pone de puño y cachetada, dirían algunos, de toma y dame, de ida y vuelta, y ya le explico también otro detalle táctico, en lo que ha intentado mejorar el equipo de Uber, estamos sobre los 10 minutos, de la segunda parte, las emociones que vienen y van, esto está bueno, en cualquier instante llega el gol, entre tanto el saque lateral, por parte de Jaguares de Córdoba, está ya muy cerca de la última línea, ya recuperó el Atlético Nacional, esta lucha allí, la tiene Espinal, Espinal que constantemente está tendido en la grama, porque lucha, claro, mete el ímpeto, el temperamento, el lomo, entre tanto la trae Jaguares, que se sacó a todo el mundo, dispara, pierna derecha, soltó la pelota, el rebote de Harlen, aparecía Mosquera, alcanzó a puntearla, y quedó golpeado, se salvó, el Atlético Nacional, no sé qué ha pitado el árbitro Inestrosa, llegó Mosquera, después del remate de media distancia, Chipichipi queda rebote, no logra controlar, ojo que Nacional está regalando zonas de manejo, y cuando quiebran la línea, son un poco aparatosos y apresurados, yo no sé, la verdad, a ver, llega el remate, va Mosquera, yo creo que no lo toca, creo que es más un piscinazo de Mosquera, que falla en la segunda intención, después de que el portero dio esa ventaja, Inestrosa está muy cercano, y señala, la reposición de meta, para mí no es penal, la verdad, para mí no es penal, sin embargo, la gente de Jaguares se va a quedar ahí, tratando de esperar a ver qué sucede, pero el partido se abre completamente, y otra de las cosas que ha ganado favorablemente el equipo de Jaguares, que es un poco más arriesgado para el periodo final, claro, todos pasan la línea de la pelota, pero hay un detalle, cuando pasan la línea de la pelota, a diferencia del primer tiempo, dependiendo de la pelota, al sector que vaya, uno de los mediocampistas, sea interiores o externos, los que trabajan por fuera en esa línea de cuatro, saltan la línea para ir a presionar al poseedor de la misma, tratando de incomodarlo, y evitando que pueda encontrar la forma de ir hacia adelante, poniéndolo un poco nervioso, y en algunos pasajes, ganándole la pelota, ya ha sucedido en tres ocasiones, en 13 minutos que llevamos en el periodo final, cuando la pelota llega a Mejía, salta un mediocampista, puede ser Padella, y se pone frente a Mejía para que no pueda lanzar, y ahí se termina frustrando una posibilidad de llegada para el equipo verdolaga, también el que está intentando hacerlo es Roa, Roa va y se para por delante de Álvarez, van permutando la posición, van alternando para evitar que los mediocampistas, desde adentro, puedan tratar de pelotear, y darle la posibilidad a Ocampo por derecha, y a Perea por izquierda, de recibir y irse mano a mano con el marcador de punta, eso lo empieza a hacer basculando bien el equipo de Jaguares, para tratar de neutralizar a la gente de Aterigo Nacional, ahora como asume riesgos, cuando pierda la pelota, si no hay cohesión, si no es compacto, Nacional tiene jugadores desequilibrantes, y por ahí puede encontrar alguna posibilidad en la transición. Un par de jugadotas que hemos apreciado, pero el hombre sale golpeado, ahí están atendiendo a Luis Fernando Mosquera, de que lo tocó, lo tocó, pero bueno, el primero ya había punteado el eférico, no pudo dar dirección de portería, achicaba bien Harlen Castillo, otra jugada interesante que se le apunta a Jaguares de Córdoba, cuando ya estamos en 58 minutos del global, esos son 13 de la segunda parte, el balón por derecha la tiene Atlético Nacional, hoy viene el verde, el verde con el eférico, está paradito hacia la izquierda, Felipe Aguirre decide mantener la acción por la derecha, y entonces la perdieron, le otorgan el eférico nuevamente a Jaguares, la tira y Padilla, Padilla con la pelota, la va metiendo al fondo para quién, para Wilson, uy como la hizo sombrerita esa pelota, pero que jugada, la vaselina, por encima bañadito el defensor de Atlético Nacional, y luego de zurda buscó el arco, y aparecía Harlen Castillo, pero nuevamente estaba en posición viciada, apretadita, muy justa otra vez, pero al parecer muy acertado el juez de línea. Pero otra vez Padilla, Padilla gana por delante de los mediocampistas de Atlético Nacional, por delante de frente, no a la espalda de ellos, de frente, y ninguno de los dos va y lo presiona, entendiendo que es el lanzador natural que tiene el equipo de Uber Boder, no va Mejía, no va Álvarez, le dan posibilidad y pasividad, para que pueda pensar la acción, y está encontrando a Morelo, que tiene suficiente movilidad para poder atacar espacios, porque Nacional va adelante, el bloque de Nacional ya no espera, el bloque de Nacional casi que se para en el tercio medio, y en esa zona está ganando Jaguar en la espalda. Estamos aquí en un espectáculo de atajadas. El balón entretanto para Atlético Nacional, mire que viene la chilena, aparecía Emilio Aristizábal desde la media luna cabecera del área, no pudo dar dirección de portería, era buena la intención acrobática por parte del delantero del verde. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y claro, la presión recae sobre Nacional, el negocio lo está haciendo Jaguares, Jaguares está llevando un punto que es importante, y se apura un poquito más, con los espacios que está regalando en el segundo tiempo Nacional, que perdió un poco el orden en el fondo, puede llevarse un botín más grande, yo creo que el técnico Repeto, va a tener que verse en la obligación de empezar a mover el equipo, porque el equipo se le viene quedando, y Jaguares cada vez encima más en territorio de Nacional. Ahí está la pelota otra vez, metía Pájaro de derecha a izquierda, quería recibir, controlar, Espinal, sin embargo bien parado para cerrar el camino, Joan Castro, esa pelota lo tocó y se desbordó al saque lateral, lo viene a realizar el mismo Espinal, no espera mejor al jugador Darwin Andrade, es el lateral por izquierda para Jaguares de Córdoba, este que buscó desde sus manos a Kaiser Lenni, Lennis que comienza a avanzar, Lennis que trianguló, efectivamente ahora mete el centro englobadito, ese balón para que llueva, le queda sin problemas, caen las manos del portero, chipi, chipi, ahí viene Castillo tocando hacia la izquierda, va avanzando Angulo, Angulo decide jugar la parte media, ahora abriendo por derecha, y desde allí se sube de Virocampo, ya está corriendo Emilio, también con el pecho se la encontró, quería meterla ya, el jugador Perea ahora llega, Angulo alcanza a controlarla, evita que se desborde, está tocando hacia atrás, va a meter Robert Mejía al centro, descarga sobre Agostín, el taco que sale bien con Agostín, esa pelota pasaba a todo el mundo, tuvieron que enviarla al tiro de esquina, va a ser el quinto del partido, el quinto para la gente de Atlético Nacional, la pelota detenida va Arias, va Aguirre, va Angulo, todos los hombres espigados de Nacional en el área, para tratar de ganar esta pelota ofensiva, que va a levantar Zepelini, ahí viene Zepelini, pierna derecha, el balón con la curva, se adentró, el cabezazo la peinaba, era un hombre de Atlético Nacional, no alcanzó a tomar altura, rozó su cabeza al esférico, se impulsó y se desbordó, última línea, será nuevo saque de portería, a favor de Jaguares de Córdoba, cuando ya estamos en 62 minutos del global, eso son 17 de la segunda parte. Levantó bien la pelota a Zepelini, anula al portero, la distancia de la zona, en la cual él puede ganar con los brazos, en el segundo palo aparece Arias, pero la pelota le sobra un poco, y simplemente la peina, y la pelota sigue su recorrido, sobre la tribuna oriental, pero a balón detenido, puede encontrar Nacional, la fórmula del gol, pero este Jaguares es peligroso, por eso va a ser importante, que Repeto tome alguna medida, porque está llegando con facilidad, y ha tenido claras, en este arranque del segundo tiempo, relator. Aquí recogen una pelota, van a meter el centro, a ras de grama, aquí podía Emilio, en forma deslizante, en los 5 con 50, alcanzó a tocar la pelota, pero no la direccionó, se dilapide esta buena oportunidad, tras el centro de Joan Castro, de derecha, hacia la zona media en el área, nueva llegada, para el verde antioqueño. Bien lo que hace Emilio Arisizábal, primero a la espalda de Escorcia, el primer defensor central, y segundo le gana la posición a Cerrer, que es el que lo está referenciando, y puede llegar sobre el primer palo, lo que pasa es que se lanza antes de, y al lanzarse antes de, cuando conecta con la pelota, pierde potencia, y por eso no le puede dar dirección y velocidad. Era clara para Térico Nacional, se acaba de salvar Jaguárez de Córdoba, gracias a la intervención del atacante, que le faltó algunos centímetros, para poderla invocar. Variantes, en Nacional creo que se fue Ocampo, el primero, llegó Duque, uno de los que ha llegado al partido, ya vamos a referenciar las variantes, del equipo de Repeto, que mueve el banco, a ver si el equipo, puede encontrar el revulsivo suficiente, para rematar el partido, y poderse quedar con la victoria. Así es, confirmada la salida entonces, del terreno de juego, del compromiso de Evier Ocampo, con la número 18, muchas gracias Evier, la pelota en ese momento, la tiene Atlético Nacional, buscando por la izquierda, con Angulo, Álvaro Angulo, se quita de encima, Kaiser Lennis, abre masa hacia la izquierda, desde aquí viene Perea, Perea en el regate, se quita uno, ahora dejó en la zona media, el zapatazo, quedó en el rebote, se interponen bien, los zagueros de Jaguárez, el balón vuelve a quedar, en el rebote, favorece a Perea, mete allá, al área, ahí está el candeleo, ojo que le quedó la pelota, para meterla al fondo, gol, 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 Atlético Nacional, gol, del verde antioqueño, Álvaro Angulo, cual cazador, se metió, se internó en el área, con el olfato, le quedó allí, suelta, para hacer el pase, a la red, engañó totalmente, a Vanguera, que quedó hincado allí, en los 5 con 50, esa pelota, se le fue tocadita, despacio, para inflar la red, llegó el primer invitado, de honor, en este compromiso, y esto nos dice, que Atlético Nacional, tiene uno, Jaguárez, de Córdoba, cero, perdía, la pelota Atlético Nacional, parecía que, la salida era limpia, de Jaguárez, pero viene la presión, de Aristizábal, logra obligar, a que el defensor, tire la pelota, de una zona prohibida, la deja viva, en los últimos 30 metros, le queda Perea, lo que hace Aristizábal, es volverse a meter al área, Perea trata de resolver, individualmente, tira un pase atrás, no controla Aristizábal, le queda Padilla, pero ahí viene, la virtud de Aristizábal, porque Aristizábal, en zona neurálgica, de alta peligrosidad, de impacto, para Atlético Nacional, trata de aguantar, y sostener con el cuerpo Padilla, ahí se equivoca, garrafalmente, conceptualmente, el mediocampista, de Jaguare, de Córdoba, Aristizábal lo presiona, le insiste tanto, que le termina robando la cartera, le queda la pelota angulo, que se metió de nueve, tuvo que venir, un defensor central, mejor, un marcador de punta, por izquierda, convertirse, meterse de nueve, entre los centrales, y resuelve, con toda la comodidad, porque los centrales, estaban abiertos, no estaban cerrados, ninguno de los dos, alcanza a reaccionar, para cerrarse, y poner una pierna, y evitar el lanzamiento, del defensor, la cambia de pierna, parecía que resolvía con izquierda, resuelve con derecha, el portero se la juega, casi que termina siendo un penal corto, y llega el gol, de Atlético Nacional, una indecisión, en la salida, de Jaguare, una presión, y una intensidad, de Aristizábal, porque termina siendo, una decisión individual, la persistencia, de Aristizábal, para nunca dar, por perdida la pelota, con el acompañamiento, de Mejía, que también, decide, no retroceder, no pasar línea, de la pelota, sino también, ir a ejercer presión, sobre el balón, para intentar hacer, una pequeña superioridad numérica, terminan ganando, llega el gol, de Atlético Nacional, lo buscó sobre todo, en el primer tiempo, y había costado llegar, en el segundo, pero, en la primera prácticamente, que tiene, en el periodo final, logra invocar, para que vuelva la tranquilidad, la calma casa, gana el Verdolaga, y ya les vamos a referenciar, la tabla de posiciones, porque con este, marcador nacional, escala posiciones, en la tabla, mi querido Cañonero. Finalmente aparece, la cartulina, está de color amarillo, y fue para el jugador, Robert Mejía, amorezado entonces, en el compromiso, el número 14, del Atlético Nacional, ya son 68 minutos, 68 de la segunda parte. La victoria, la victoria, le permite a Atlético Nacional, escalar 6 posiciones, de la decimosexta, ahora aparece décimo, con 16 unidades, de ahí la importancia, de que Nacional, tenía que ganar hoy, sí o sí, aunque todavía, el partido no está cerrado, no lo ha logrado sellar, vamos a ver, como el equipo de Repeto, tiene la madurez, de poder administrar la ventaja, y poderse quedar con este resultado, que le da claramente vida, para seguir peleando, la posibilidad de avanzar, y de clasificar, a los cuadrangulares finales. 23 minutos, de la segunda parte, está ganando Atlético Nacional, frente a Jaguare de Córdoba, un gol por cero, la pelota la trae, el equipo local, en el Atanasio Girardot, está tocando Angulo, el autor del gol, estaba ya, en el momento indicado, y el lugar indicado, Álvaro Angulo, le quedó esa pelota, giró, y allá la metió, tendremos que analizar también, Cristian, por qué se desubicó, tanto Vanguera, que había estado fenomenal, en todo el compromiso. No, pero es que es un penal corto, ahí no se tenía, ahí no había absolutamente, nada que hacer. se tiró, sí, se la tenía que jugar, muy rápido, se jugó muy rápido, se la jugó, además porque le amaga, no, le amaga con la zurda, y le cambia con la derecha, y ya simplemente la toca, por eso le decía, que termina siendo un penal corto, casi un penal sobre, un poquito más adelante, de la 5 con 50, a quemarropa, el arquero se, después de la mague, cualquiera se juega, y cuando se la juega, pues ya le queda el otro palo, a Angulo para resolver, pero yo creo que acá, hay que eximir de cualquier responsabilidad, Vanguera, a ver, Nacional no gana el partido, Vanguera, Vanguera, le entró uno, y ahora responde Jaguárez, quería Kaiser Leni, de media distancia, metió el cañonazo de pierna derecha, un hombre de Atlético Nacional, ahí bien ubicado, la trae Emilio, Maris y Zaval, se acompaña con el jugador Perea, Perea se llevó la marca, se quitó a Serge de encima, se interna, en el área, pero se le olvidó algo muy importante, el balón, se le quedó allí entonces, y recuperó a Jaguárez, y desde el fondo, buscan arriba a Kaiser Leni, el cabezazo defensivo de Atlético Nacional, la pelota queda, por esa zona, para que la lleve, Agustín está metido en el terreno de juego aún, no, este fue el que salió, se fue Agustín Álvarez, ingresó Jekar Perlaza, con la número 27, y está también John Duque, se fue igualmente, el jugador Edier Ocampo, la pelota que la está tocando, la está tocando, el Atlético Nacional, ahí está moviendo, el Atlético, el verde que está ganando, ahora sale el toque toque, aparece el capitán, la tiene Felipe Aguirre, Aguirre con el esférico, se acompaña con Juan José Arias, aparece también Harleen Castillo, Castillo con el balón, hoy está Robert Mejía, que está amonestado, va tocando y soltando para Juan José Arias, por derecha, que quieren, a ver quién avanza por esa zona, aparece Joan Castro, ahora está, para que suba, el jugador Jekar, Jekar, se interna en el área, toca atrás, el pase final, Perea, amagó, Padilla, el piso se interpuso, vuelve a quedar, pero hay una mano, pero es una mano, una mano del atacante, dice Ina Estrosa, mano en ataque, después de que Perea, le está sobrando siempre una de más a Perea, la verdad, acá la acción ameritaba que rematara en primera intención, tira el enganche, cuando tira el enganche, la pelota la deja un poco larga, y la divide con Padilla, y Padilla le reduce el espacio, lanzándose al suelo, y evitando que pueda rematar con comodidad, le está faltando una de más, al atacante diatético nacional, o le está sobrando mejor, le está sobrando, porque ahí la acción ameritaba remate en primera instancia, después del remate, hay un rebote, le pega la pelota en la mano, y es una mano en ataque, se vienen variantes, en el equipo de Uber Boder, va a venir Massa, va a venir también Pablo Rojas, claro, tiene que mandar la artillería, tiene que hacer algunas variantes obligadas, para tratar de buscar la paridad rápidamente, el técnico de Jaguares de Córdoba, que está perdiendo esta noche, a la altura de 72 minutos, en el estadio Atanasio Girardot, Perea que se va a ir en la camilla, ya la Cruz Roja y el Departamento Médico de Nacional, lo están revisando, entre tanto las variantes, también viene el 32, viene Villalobos, mediocampista para darle manejo, y alguna solución desde esa zona, al equipo de Boder, viene Pablo Rojas, claro, las variantes son obligadas, a ver quiénes se van, creo que uno va a irse, va a ser, el jugador, creo que era el 18, que es Iván Jaguares, estamos hablando de Espinal, son dos, tres cambios, claro, se va a Espinal, llega Massa, extremo por extremo, Massa es desequilibrante, Massa lo conocemos, desde el equipo de Bucaramanga, se va a Mosquera, llega Pablo Rojas, que trabaja un poco por dentro, seguramente detrás y a la espalda de Wilson Morelo, y viene un mediocampista más, que es Villalobos, que desde atrás va a intentar sumar, no será raro que saque a Padilla, porque Padilla es responsable en la anotación, porque se confía, no, sacó a Roa, claro, era bueno el partido de Padilla, el partido de Padilla, era bueno, el Lunar, que se puso a proteger la pelota en el área, y olvidó que la zancada, y las piernas largas de Arisizabal, le podían robar la cartera, y así termina sucediendo, entonces se va Roa, llega al compromiso Villalobos, las variantes, en el equipo de Jaguares, de Córdoba, relator. Muy bien, más a Pablo Rojas, y el Leon Villalobos, en el terreno de juego, para Jaguares, cuatro modificaciones en total, se suman a la de Sergue, gracias también a Juan Roa, ya no está en el campo, la pelota la está moviendo Jaguares, Jaguares que quiere, quería, porque Inestrosa dice que fue con falta, que se la llevó Pablito Rojas, mire como protesa, Wilson Morelo desencajado, claro, avanzaba, primera que tocaba Pablo Rojas, pero dijo que con falta Inestrosa, sobre Robert Mejías, y le entró fuerte allí, entre lomo, codo y de todo, en la espalda, observó el Frizen Drive, básicamente lo empuja, y al empujarlo, le gana la posición, para recuperar la pelota, va a Nacional, la pelota para el Atlético Nacional, iba porque la quitó, la robó Kaiser Lainis, Lainis que quería Wilson Morelo, entregársela, pero también acá está, la responsabilidad de Morelo, Morelo ha tenido dos clarísimas, lo han puesto a facturar, en dos ocasiones, y el mismo jugador, Padilla, lo que pasa es que Morelo, no pudo resolver, ahí están las diferencias, Nacional, tuvo claras, pero no pudo resolver, porque estaba el portero, en una noche, inspirada, bueno, le quedó un hombre, que no había probado, que era Angulo, y Angulo si pudo descifrar, el cerrojo del portero, para abrir el marcador, y poner a ganar, Alberto Laga, la pelota, detenida en ese momento, indicaciones, desde, la línea, claro, hay otra modificación, se nos va el 39, ingresa el 24, se va Emilio Aristizábal, llega Erick Ramírez, el venezolano, atacante por atacante, 9 por 9, ha hecho un desgaste importante, Aristizábal, creo que ya, el premio para un jugador, que si ha esforzado, para tratar de incomodar, para tratar de desgastar, la defensa, para tratar de ser el propulsor, si se quiere del gol, porque él es el que pelea siempre, ejerciendo presión, en la salida de Jaguárez, a los rivales, a los enemigos, termina ganando, y deja en posición de gol, Angulo para resolver, llega Ramírez con el 24, otra variante más, la tercera en el equipo de Repeto, ya ingresa entonces, Erick Ramírez, está avanzando, Erick Ramírez, cuando viene el centro del área, por parte de Jaguárez, que pica esa pelota, se desborda, última línea, será saque de portería, a favor del Atlético Nacional, ahí en ese momento, están charlando, se toman su tiempo, Harling Castillo, recoge la pelota, nadie presiona, nadie reclama, por parte de Jaguárez, cuando ya estamos, en 75 minutos del global, esos son 30 minutos, de la segunda parte, Atlético Nacional, cero, uno mejor, Jaguárez de Córdoba, cero, la pelota en ese momento, con respecto, que hace sus indicaciones, mire todo lo que llevan, gastado en este saque de meta, y así hicieron las modificaciones, el balón por elevación, ahí viene Llovidito, quien aparece primero, el hombre de Jaguárez, no pasó a todo el mundo, se desbordó, aquí protesta, que la tocaba, el hombre de azul, del equipo de la visita, el rey dice, que efectivamente, no, pasó de largo luego, del despeje, por parte de Harling Castillo, y ahora se compromete, Jaguárez al fondo, aparecía Leonardo, Escorcia, tuvo que acompañarse, con Yovar y Vanguera, Vanguera con el esférico, buscando abrir, por la derecha, Sergio, lo perseguían, tuvo que desprenderse del esférico, tocarla sobre Padilla, con la pelota más arriba, para Kaiser Lennis, Lennis que recibió, la perdió Lennis, ahora lo persiguen, recupera por la parte media, ojo que se va a meter, por allí puede ser, el jugador Perlaza, para meter el centro, tocó nombre de Jaguárez, esto se va a desbordar, para un nuevo tiro de esquina, otro tiro de esquina, para la gente, de Atlético Nacional, que sigue cargando, con Perlaza, que se ubica en la posición de Ocampo, un hombre fresco, para tratar de ganar, ese duelo, sobre el marcador de punta, Darwin Andrade, diferente ahora a Cepelini, de acelerar, para cobrar ese tipo de lanzamientos, ahora se toma su tiempo, va tranquilo, calmado, reposado, para permitir que los compañeros, lleguen al área, y sobre todo puedan tomar oxígeno, va a levantar Nacional, ahí, en el coge, coge, en el área, cuando viene el centro de Cepelini, el cabezazo defensivo de Pablo Rojas, la pelota que queda picando, para que la tenga, el hombre del verde, se respaldan con el portero, Harlen Castillo, sale de sus previos, va a tocar sobre la zona izquierda, Angulo Skin recibe, Álvaro Angulo, con el esférico, dos hombres que vienen rápidamente, a cerrar el camino, alcanza a meterla, de pierna zurda, arriba, ojo con el cabezazo, va quedando para el disparo, de media distancia, aparece Vanguera, con sus puños, rechaza efectivamente, el balón para Scorcia, este que aleja el peligro de su área, la pelota está sobre la zona media, y se va a ser el Atanasio Girardot, se agota el tiempo, Jaguari buscará el empate, entonces con más intención, entre tanto el que juega, es Atlético Nacional, que se toma su tiempo, sobre la parte media, allí el balón, ahora en el pase frontal, quien la recibe, es Perlaza de espalda, suelta sobre Joan Castro, están triangulando, se puede venir Perlaza, lo persigue Padilla, lo va a derribar, alcanza a meter el pase arriba, en profundidad, quería filtrar en el área, ahora derribaron a otro, salió por allá por los aires, cae el hombre de Nacional, la pelota del rebote, favorece a Jaguari, la trae Padilla, Pablo la pide por derecha, decide al fondo, tiene que salir, Harleen Castillo, fue más rápido, cuando quería alcanzarla, Elian Villalobos, que corría y corría, pero el esférico, llegó sin problema, a las manos, del portero, del Atlético Nacional, es que Padilla, arriesga un poco en el pase, está un poco más retrasado, Rojas, que le reclama, porque no le tiró la pelota, pero Padilla, ve lo que no ven los demás, en Jaguari, en ir adelante, en ser frontal, en tratar de aprovechar, los espacios que regala, Atlético Nacional, porque a pesar de ir ganando, Nacional regala espacio, Nacional no se conforma, con este resultado, sabe que este resultado, todavía lo tiene al límite, tiene que asegurar el partido, y por eso la defensa, sigue trabajando, de forma adelantada, y Padilla, tira la pelota larga, entendiendo que está proyectando, Sevilla Lobos, que es un hombre fresco nuevo, que cambia de velocidad, otra variante más, se va a Kaiser Lennis, llega el pelado, marcado con la casaca, número 10, Edgar Ramederano, otro mediocampista, a ver, ante mayores mediocampistas, podríamos estar hablando, de mayor tenencia, mayor posesión, pero seguramente, menos profundidad, ante mayor atacante, mayor profundidad, son algunas de las teorías, que manejan algunos entrenadores, yo creería, que se está llenando, de jugadores de corte, para controlar y manejar, en tercio medio, pero se está olvidando, de que está perdiendo el partido, y que requiere profundidad, profundidad, que no ha podido encontrar, y que la ha encontrado solo, con un lanzador, y un atacante, que es Padilla y Morelo, aquí querían nuevamente, penetrar en el área, los hombres del Atlético Nacional, bien paradictos los de Jaguares, la salida del fondo, aquí recio abajo, Joan Castro, para quitar la pelota, y la va enviando por fuera, para que se saque de banda, a favor de Jaguares, quiere Darwin Andrade, balón en sus manos, de Darwin Andrade, ya nos acercamos, a los 80 minutos, 80 del global, esos son 35 de la segunda parte, la pelota está en un costado, muy seguida la línea, para que la mantenga, en su poder Darwin, Darwin lo presionan, Darwin Andrade, quiso quitársela de encima, se atravesó la pierna, del jugador de Atlético Nacional, para que se desborde, un nuevo saque de banda, Zeppelini, contribuyendo ya, para obstruir la salida, del equipo de la visita, otra vez Darwin Andrade, con el balón en sus manos, buscando arriba la conexión, a ver que se la quieren llevar, Pablo Rojas que la recibe, se está mostrando Medrano, ya proyecta la salida, por derecha, hizo la diagonal, pero Pablo Rojas, lo hostigaron, el juez dice, que espere, que yo estoy cerca, y eso fue con falta, que le quitaron el balón a Rojas, se va a cobrar rápido, y Néstorza retrotrae, le dice, aquí donde yo estoy, póngamela allí, ahora sí, y Padilla, hizo lo que le pidió el juez, pero la iba perdiendo, lo salvó a Néstorza, lo que pasa, es que el árbitro, ya después de varios intentos, de cobrar a riesgo, les dice, no vamos con el pito, y todos tratan de cobrar, sin la decisión, y la autorización del árbitro, por eso el árbitro, en tres ocasiones, tiene que retrotraer la decisión, la decisión del jugador, lo salvó a Néstorza, o qué embarrador, claro, la macana, que se estaba mandando, Padilla, porque el equipo estaba, mal jugado, mal parado, va Jaguares, ahí Jaguares en el área, ya aparece el hombre, de Atlético Nacional, para rechazar el rebote, lo viene a cazar, Darwin Andrade, Andrade con la pelota, le cierra el camino, se busca más arriba, el toque, toque, sin embargo, muy rápido, el pase, se fue largo, se desbordó, última línea, será saque de portería, a favor, de el Atlético Nacional, Massa, quería alcanzarla, pero fue más rápido, el esférico, sobre el gramado, aquí, del Atanasio, Gerardón, 81 minutos, 36 de la segunda parte, le alcanzará Jaguares, para el empate, que le favorecía más, claro, y Nacional, ubicándose bien, subiendo, escalonando, en la tabla de posiciones, recuerden que este partido, es por la fecha 8, se están poniendo al día, era partido aplazado, a continuación, viene uno adelantado, por la fecha 15, y la que viene realmente, la 14 el fin de semana, como la ven, ahí está, es el fútbol profesional, colombiano, a continuación, millonario, Suntapé, la narración de Juan Pablo, Tibaquira, análisis, comentarios de Cristian Marín, y aquí la tiene Medrano, Medrano, tocando con rojas, Pablo, para Medrano, aparece también Villalobos, Pablo nuevamente, abre por la izquierda, Masa, Masa que va a enganchar, se metió al área, no, le cerraron el camino, sin embargo, sacó el remate de pierna izquierda, se cerró el primer sector, primer palo del arco, que protege Harleen Castillo, se quedó con el espérico, se tiende en los 5 con 50, en la grama, aprovecha, roba unos segunditos, los agota, los gasta, para que esto termine, a favor del Atlético Nacional, y hay otro hombre también tendido, del Berre Antioqueño, que también contribuye, para que se gasten otros tantos segunditos, claro, es Angulo, el autor del gol, que tiene ganando al Atlético Nacional, que tiene soñando a todos los hinces, con la remontada, de poderse meter al lote de 8, hubo un toque en el rostro de Medrano, sobre Angulo, ya se recupera, Nacional ya asume otra postura, ya no es un equipo que va adelante, sino que se mete un poco más atrás, más fijo y más ordenado, para reducir espacios, y evitar que este equipo, que ha metido mediocampistas, que ha empezado a ganar en zona de manejo, no encuentre la profundidad, y los hombres libres a la espalda, creo que eso empieza a ser bien, Atlético Nacional, empieza a tratar de recular, y administrar un poco, la ventaja que tiene, pero insisto, no se puede bajar la guardia, porque Jaguares es un equipo peligroso, y tiene buenos jugadores en campo, que pueden resolver, además, casi la mayoría de los que están, de mitad de campo hacia adelante, están frescos, y van a trabajar a otra velocidad, lo que resta del partido. Ahí viene la salida, Jaguares por izquierda, quería con Massa, sin embargo, atento al hombre de Nacional, para cerrar el camino, Joan Castro, Massa, que se encarga de hacer el saque lateral, luego de que Castro, la sacara del rectángulo verde, ojo que se viene Nacional, por izquierda, quedó la pelota, por debajo de las piernas de Vanguer, esa pelota al fondo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético Nacional! ¡Gol! Del verde antioqueño, la recibió, Perea, estaba solito allá, esperando ese cambio, derecha e izquierda, se filtró en el área, ante la salida de Vanguer, le pegó de primerazo, por debajo de las piernas, se fue ese balón, hasta inflar la red, segundo invitado, y de honor que llegue, en esta fiesta, del fútbol profesional colombiano, ahora, Atlético Nacional, tiene dos, Aguares de Córdoba 0, Aguares salía, naturalmente tenía que salir Aguares, y por eso tenía que desprender, a los marcadores de punta, se iba Pájaro, Pájaro va caminando hacia adelante, va perdiendo la referencia, a la espalda que es Perea, y Perea no se cierra, por el contrario, se mantiene un poco abierto, distante del último hombre, diatético Nacional, recupera Nacional en tercio medio, entre Mejía, y entre Duque, le queda a Zeppelin, y lanza un pase, con una gran sensibilidad, a la espalda de los defensores, allá está, libre de marca Perea, alcanza a reaccionar, un poco Pájaro, que retrocede a toda velocidad, porque ya partió la línea, ya rompió esa línea defensiva, de Aguares de Córdoba, intentando apoyar en ataque, cuando reacciona, ya es demasiado tarde, porque ya la pelota, le quedó a Perea, y porque Perea, ya está en el área mano a mano, coge caminando a Vanguera, se la pone entre las piernas, le faltó al portero, cerrar las piernas, el segundo, que le da absoluta tranquilidad, a Térigo Nacional, la posibilidad, para Alberto Laga, de empezar a materializar, una nueva victoria, una victoria, que le empiece a enrutar, hacia los cuadrangulares finales, y ya vamos a repasar, la tabla de posiciones, la verdad es que Nacional, ha sido, el equipo que mejor ha jugado, el equipo que mayor claridad, ha tenido, el equipo que ha tratado, de buscar siempre el partido, diferente a lo que ha hecho, Aguares de Córdoba, más especulativo, en los primeros 45 minutos, a pesar de una chance clara que tuvo, más agresivo, en el segundo tiempo, en el arranque, tuvo otra chance clara, pero no pudo resolver, Wilson Morelo, y cuando uno perdona la vida, con chances claras, de poder resolver, de poder liquidar, pues evidentemente, a Nacional, no se le puede dar, ese tipo de ventajas, le dio esas ventajas, Nacional las ha aprovechado, gana 2 por 0, y crece en la tabla de posiciones, el equipo de Repeto, así es, cuando quedan, apenas 5 del tiempo oficial, ya estamos en 85 minutos del global, esos son 40 de la segunda parte, se va a presentar, otra modificación, hombre, afuera, se trata de Pablo Zeppelin, el número 10, del verde antioqueño, ahí está gastando, unos segunditos, se vienen dos modificaciones realmente, viene el 26, y el 20, y el número 2, 26 y 2, al terreno de juego, a ver entonces, quiere ese van, uno fue Zeppelin, llega a Espinosa, defensor central, para cerrar el partido, se va al 23, creo que se va al pelado Arias, así es, Juan Arias, defensor por defensor, aumenta un poco la talla, y le da posibilidad, a un hombre alto como Espinosa, de tratar de ganar, ya en los últimos minutos, y también llega al partido, el jugador, me decía que número, se fue el señor Pablo Zeppelin, número 10, y llegó creo que Cano, con el 26, con el 26, la otra variante del equipo, de repente, Agustín Cano, así es, cuando la mete Jaguares, el centro, después de una falta, el tiro libre se cobró, alcanzaba a impactar, Serge, pero muy mal, la pelota, se elevó demasiado, e estamos aquí, con Atlético Nacional, que extendió entonces, la diferencia, dos goles por cero, frente a Jaguares de Córdoba, se posiciona bien entonces, en esta liga 1, a través de Blue Radio, todas nuestras redes sociales, a continuación, quédense allí, para disfrutar, de Millonarios, Santa Fe, por la fecha 15, partido adelantado, el balón, entre tanto, para Jaguares, Medrano, que viene a luchar, la Medrano, que persigue el esférico, el capitán, que la obtiene, es el Atlético Nacional, Felipe Aguirre, se acompaña, con Harleen Castillo, pierna derecha, revienta hacia la izquierda, el balón, se quedó corto, va a recuperar Jaguares, entre Padilla y Pablo Rojas, el 2-0, limpia, en diferencia de gol, Atlético Nacional, que tenía un déficit, antes de ese partido, de menos 2, Roja, Roja para Pájaro, a ver, Roja para Pájaro, o Roja para Perea, a ver, es Perea, creo que Roja para Perea, para el autor, del segundo gol, de Atlético Nacional, en las postrimerías del juego, el árbitro Inestrosa, muy cerca, va fuerte, sobre Padilla, a ver, quiso Perea, la pelota la tiró larga, deja la pierna arriba, bien expulsado, bien expulsado, descalificador a la entrada, del atacante de Nacional, después de que, suele pasarle esto a Perea, a veces divide la pelota, y cuando la divida, entra con ardentía, con mucha energía, y con violencia, sobre la humanidad de Padilla, viene expulsado, por parte de Inestrosa, se va Oscar Perea, va a rematar el partido, con inferioridad numérica, técnico nacional, recordando que ya no tiene variantes, el equipo de Repeto, que sigue ganando 2 por 0, en el estadio Atanasio Quilardot, ahí está esa inexplicable roca, por parte de Oscar Perea, ganando 2 por 0, le decía que Nacional, limpia el tema del déficit de gol, tenía menos 2, antes de arrancar ese partido, ya quedan 0, y eso es importante, porque, seguramente en un torneo, que es tan apretado, que por fotofinish, esto se puede estar resolviendo, para clasificar la diferencia de gol, va a jugar un papel, determinante, predominante, y Nacional, por lo menos en ese aspecto, empieza a ganar en positivo, vamos a ver, para que le alcanza, Jaguari de Córdoba, como aprovecha la diferencia, no, pero si va a seguir así, los últimos minutos, un pase a Medrano, intentó controlarla, se le fue por debajo de la pierna, se desperdicia, el avance, esa pelota, fuera del rectángulo, verde del Atanasio Quilardot, para el saque de banda, a favor de Nacional, Álvaro Angulo, que la mete allá en profundidad, Padilla, que se lanza bien, se interpone, alcanza a tocar, obstruye el avance, del esférico, a favor de Nacional, lo envía a otro saque lateral, se cumple el tiempo oficial, de este compromiso, ya son 90 minutos, estaremos atentos, a la adición, la está moviendo, el Barangulo, otra vez aparece Padilla, y la toca en corto, con quien, con alguien que no se la supo devolver, y vuelve el saque de banda, nos salimos de esta línea, se va a venir otra vez, a favor de Nacional, si queda indicaciones curiosas, sinestrosas, le dice, tranquilo, ahí viene al Barangulo, Angulo la recibe en sus manos, la recogió y la metió a la área, el cabezazo defensivo, la pelota que queda suelta, otra vez Padilla, se interpone, pasa de largo, huye un hombre arriba, casi planchazo, y otra vez, a que no adivinan, al saque lateral, desde el mismo costado, para que lo realicen, los hombres de Atlético Nacional, que están ganando, dos goles a cero, tiempo cumplido, ya aparecerá la adición, desde la línea, con el juez asistente, y otro saque lateral, bueno, pasen ese balón al otro lado, queremos ver que jueguen, también por el otro costado, otro saque lateral, lo bueno de Nacional, es que con inferioridad numérica, no se echa para atrás, va adelante, trata de tener la pelota, en campo enemigo, va y presiona la salida de Jaguares, y trata de tener, el balón distanciado, de la portería de Chipichipi Castillo, eso es positivo, para el equipo de Erdolaga, cuando acá, Benestrosa da cuatro más, ya se jugaron 30 segundos, del tiempo añadido, cuatro de adición, y luego de seis, saques laterales consecutivos, ahora sí estamos, por el otro costado, y la está tocando Jaguares, Jaguares que quiere, aún le queda tiempo, a ver si lo aprovecha, se vienen por este costado, por la zona media, tocando de primera, Medrano, quería buscar allá, arriba, al jugador, Elian Villalobos, perseguía también Massa, pero primero atento, los hombres de Atlético Nacional, para rechazar, uy abajo, fuerte esa jugada, en Estrosa permite, que continúan con el esférico, Padilla que se atraviesa, ojo que va a llegar, por derecha, para el centro, a red de piso, esa pelota se fue, muy rápida, no alcanzaban la conexión, el hombre que llegaba, primero el jugador, Jankar Perlaza, por derecha, y otro que se acercó, por allí, pero el balón fue más rápido, para Eric Ramírez, se desbordó, para el saque de portería, a favor, de Jaguar de Córdoba, bien Ramírez, muy bien, como viene, como triangula con Duque, como después de, ir hacia adelante, de la pared tirada, con el mediocampista, entiende que no tiene, la polenta, la potencia, la velocidad, para ganar, a los últimos tres hombres, de Jaguar, y lo que hace, es retardar un poco la acción, para esperar el acompañamiento, a toda velocidad, por derecha de Perlaza, una vez pasa Perlaza, le suelta la pelota, ya por dentro, estaba acompañando a Angulo, que se había desprendido, pero el pase de Perlaza, termina siendo defectuoso, porque no buscó portería, trató de ser colectivo, cuando la chance, ahí me parece, era tratar de buscar portería, para llegar el tercero, al final, trató de conectar, con el marcador de punta, que también desdoblaba, y se pierde una chance, para Tético Nacional, dos minutos ya, consumidos, de los cuatro añadidos, por Inestrosa, balón detenido, para la gente de Jaguar, se va a cobrar, para Jaguar, Inestrosa con la indicación, aquí viene para pegar, de pierna derecha, Radegrama, se quedó en la barrera, el rebote para Medrano, continúa atacando, Jaguar, y ahí viene, Carlos Pájaro, con el esférico, se la devuelve para Medrano, Medrano en medio de dos hombres, los va a enganchar, se los va a quitar de encima, no, no pudo, un tercero, que contribuye para Atlético Nacional, se quedó allí, la pelota por la derecha, ahora la tiene Pablito Rojas, Rojas con el balón, uy, bien como la engoló, si no, la metió allá entonces, para Medrano, y Medrano que le devuelve a Pablo Rojas, que se interna en el área, aquí con el kit adelizante, viene el capitán, obstruye el avance de Rojas, Pájaro para Jaguar, y a ver qué hace del esférico, se lo entregó a Nacional, y desde allí, desde el área van rechazando, ese balón se va a desbordar lentamente, y persigue Leonardo Scorcia, para realizar el saque lateral, partido muy limpio, una sola tarjeta amarilla, aunque cambió mucho la estadística, fue la roja, que se buscó Oscar Pérez, ya en este segundo tiempo. Yo creo que más que limpio, el registro de las tarjetas amarillas, es porque el árbitro las guardó, porque un par de acciones, ameritaban conducta disciplinaria, y el árbitro no se quiso complicar. Usted relator, con las últimas del partido, en el estadio Atanasio Girardot. Últimos 30 segundos de ese compromiso, quería avanzar el Atlético Nacional, por izquierda tuvo que aparecer Pájaro, y aquí acostó alguien, está ahí en la grama del Atanasio Girardot, el que quería avanzar, marcado con la número 26, lo derribaron, cayó el hombre al piso, en ese momento se quita unos minuticos, Agustín Cano, para que se desgasten entonces, los cuatro de adición, esto va a terminar ya así, concluirá entonces, Nacional 2 Aguare 0, a ver qué puede pasar, últimos instantes, por este partido 8, se ponen al día entonces, otro partido aplazado, quedará por allí, no hay más. No, no hay más. Ojo, ojo que mire lo que salió, hombre en el área, disparo abajo, y vanguera atento, pero fuera de lugar, banderina arriba, y entre tanto, Inestrosa aprovecha para decir, que esto en el Atanasio Girardot, terminó, marcador final, Atlético Nacional 2, Aguare de Córdoba 0, la producción es de David Moya, análisis y comentario de Cristian Marín, muchas gracias por acompañarme, ese amigo y servidor de todos ustedes en el fútbol, David Valero, el cañonero, nos encontramos a continuación, con Juan Pablo Tibaquirá, en la narración, de Millonario Santa Fe, a través de las redes sociales, de Blue Radio. El cañonero,